¿Qué tal amigos de Ventanilla TV? Que tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a esta cobertura extraordinaria que el primer canal digital y el medio de comunicación más influyente de todo el distrito, la región Callao y gran parte de Lima Norte está llevando para ustedes. Son 7 y 15 de la mañana y comenzamos de esta forma nuestra cobertura extraordinaria desde aquí, desde el punto, uno de los puntos principales porque tenemos cámaras desplegadas por distintas zonas, zonas privilegiadas, pero nosotros estamos apostados aquí para llevarle todas las incidencias de lo que será el desfile cívico escolar patriótico aquí en Ventanilla, exactamente en la avenida Pedro Beltrán. Bienvenida Sara, gracias por acompañarme, ¿cómo estás? Muy buenos días Renzo, muy buenos días a todos los que nos están viendo, gracias a Ventanilla TV. Muy buenos días a todo nuestro equipo de producción que está trabajando detrás de cámaras y bueno nosotros que estamos acá delante de cámaras presentes para poder brindarles mayor información sobre lo que se está dando en este desfile cívico escolar. También anunciar Renzo de que la población misma se está acercando, se está animando porque también quiere formar parte de este evento que se está realizando en nuestro distrito. Así es Sara, y por supuesto nosotros les agradecemos a todos que estén ahí. Muchos nos dijeron que por favor no nos olvidemos de transmitir, lo teníamos planeado ya desde comienzos del mes, muchas personas nos han escrito desde el día de ayer que por favor tengamos las mejores tomas, por eso hemos desplegado un gran equipo realmente, el único medio de comunicación de todo el distrito que está desplegando un gran equipo para llevarle las mejores tomas, lo mejor de este desfile del día de hoy y además que por primera vez en la historia de nuestro distrito va a desfilar la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú también en manera de homenaje a la Marina de Guerra por, por supuesto, los fundadores de Ciudad Naval, uno de los primeros habitantes de aquí en nuestro distrito conmemorando también los 50 años de creación de Ventanilla. Así que por supuesto invitamos a todos que se sigan conectando, ¿verdad Sara? Es el primer desfile aquí, ¿verdad? Mi tercer desfile, yo aquí llevándole todas las incidencias, cada vez como lo he dicho y cada año mejorando para ustedes. Y nada, que sigan conectándose, seguimos en vivo, sigan mandando saludos desde donde nos ven porque, como bien lo decía Sara, en todos los desfiles anteriores, en los descentralizados que hemos estado transmitiendo, muchas personas trabajan el día de hoy o están de viaje por distintas razones y no van a poder ver a sus familiares. Y gracias a Ventanilla, ¿tabe? Vamos a cubrir este gran evento que se va a realizar, el desfile cívico escolar. Para los que no puedan estar presentes o desean en todo caso disfrutarlo en casa para mayor comodidad, nosotros vamos a brindarles la mayor información, las mejores tomas para que puedan ustedes vivirlo. Es verdad, como bien lo digo, en íntegro van a llevar toda la cobertura al 100% de este desfile cívico escolar patriótico, el desfile central. Faltando ya una semana, uno y un poquito más para celebrar el 198 aniversario patrio. Y por supuesto, Ventanilla TV, como ya lo dijo mi compañera Sara, les llevará en íntegro. Minuto, minuto, segundo, segundo, paso a paso, ustedes vibrarán con nosotros en cada colegio, en cada institución que aquí se presente y que va a marchar por la avenida La Peruanidad, como es la avenida Pedro Beltrán. En breve, estaremos desde otro punto con nuestro compañero Aldo Ramírez. En cualquier momento nos dan la avenia para poder enlazar con él, por supuesto. Así que me avisa, por favor, producción, cuando damos la avenia. Sí, estamos en vivo con Aldo Ramírez. Aldo, buenos días. En una jornada como la de hoy, José San Martín y su delegación comenzaban a llegar a la capital para, de las casualidades y las métricas de la vida, no cantar la independencia como muchos piensan. En una jornada como esta, estaban pensando en diseñar una bandera, en esa famosa bandera cruzada, en esa bandera de aspa con laterales rojas y parte superior e inferior blanca. Pero es lo que se presentaba en una jornada como la de hoy. Cambió el destino, cambió la vida, cambiaron los años y cambiaron las formas de expresar los sentimientos para un país como el Perú. Un país que acaba de sentir hace poco no más el fervor deportivo con una final de Copa América, que, bueno, tiene en breve también el inicio de los Juegos Panamericanos, y que el país en sí tiene la posibilidad de demostrar un poco esto, ¿no? La sintomatia de la expresividad escolar. Quiero hacer un paneo general primero de los colegios que están presentes, uno por uno, porque podemos aprovechar en este momento para conversar con los líderes de cada grupo académico que tienen una responsabilidad mediata, la de tener que llevar sus colores, su insignia y su prestancia luego de haber competido en las distintas redes y ser ahora los representantes, ni más ni menos que el distrito. Posteriormente les va a tocar, ya por un tema de competitividad, ¿no? Ir al callado y probablemente representar muchos de ellos con la mirada firme, mirada al frente, mentón erguido y la potestad de justamente saber ser representante de cada una de sus instituciones en este desfile cívico militar. Aprovecho entonces para poder conversar, claro que sí, con alguna de las instituciones. Vamos en orden, claro que sí. Muy buenos días, bienvenida a Ventanilla TV. ¿Nome, por favor? Luana. ¿Al colegio? Harry Sullivan. Cuéntame, ¿qué se siente? ¿El sentimiento particular de representar a tu colegio en este desfile cívico militar de toda Ventanilla? Muy bonito. ¿Lo esperabas? Sí. Ok, la confianza plena para salir adelante y de repente demostrar tu capacidad y la capacidad de todo tu grupo pensando ya en el callado. Mucha confianza. Listo, gracias. ¿El Harry Sulega? Entonces, presente en esta cobertura de Ventanilla TV, seguimos avanzando. Aprovechemos que estamos en el momento correcto antes de comenzar ya con la ceremonia del desfile cívico militar. El Jorge Portocarreo Rebasa, de Pachacútec. Recuerda que jugué el interescolar, de hecho, los juegos deportivos escolares. Buenos días, bienvenida a Ventanilla TV. ¿Nombre, por favor? Sí. Cuéntame, ¿la responsabilidad que significa llevar el estandarte de tu colegio en este día tan importante? Los sentimientos, cuéntame, ¿cómo te sientes? Súper feliz. ¿Muy feliz? ¿Es tu primera experiencia así como líder de batallón? Sí. ¿La primera? Cuéntame, aprovecha las cámaras antes de que te toque marchar para saludar a la familia, a los amigos, a quienes correspondan o al colegio mismo. Mando un saludo al colegio. Perfecto. Al Jorge Portocarreo Rebasa, ¿no? Sí. Eso. Seguimos adelante, vamos avanzando con esta cobertura de Ventanilla TV, antes de volver a la plana general con Renzo, con Sara, quienes van a estar también en esta parte, ¿no? En la parte central, con la ceremonia del desfile psíquico escolar en Ventanilla. Es la jornada del sábado 20, vemos a las personas ahí con la mirada al frente. Eso es lo valioso, que justamente en esta clase de ceremonias hay que demostrar la prestancia, el liderazgo, la capacidad de poder representar a tu colegio y tener justamente, voy a decirle de repente de manera poco honorable, la virilidad para poder asumir esa responsabilidad. Por favor, buenos días, nombre y apellido. Mantiene la seriedad del caso, comprende este momento, es el escuelo hogar justamente, también de la ciudad de Pachaputec. Esto va a pasar muchas veces, la decisión de no querer dialogar justamente, son chicos también pensando en la mirada al frente, justamente esperando la responsabilidad de tener que liderar a sus colegios. Seguimos bajando, estamos exactamente en la calle 10, esperando la respuesta, esperando el desfile psíquico escolar que empezará en unos instantes, por ahora todavía es un tema protocolar, todavía no empieza la ceremonia. Bueno, sí, estamos en las previas de este más un evento, vamos ahí justamente haciendo el repaso, pero vamos a conversar también con la gente que está en las tribunas, porque parte de esta fiesta, parte de esta fiesta también es la gente que viene a expectar esto. No es solamente, o sea, por supuesto que está el tema de los colores, el tema de los colegios, el tema de la disposición de cada grupo, pero también es importante la presencia de las familias, la presencia de todos ellos que, de alguna u otra manera, brindan esa confianza para que cada uno de los que tuvieron que pasar por cada red escolar sigan avanzando. Y nuevamente, ya va por un tema de competitividad de repente, probablemente el desfile psíquico escolar no tendría que ver más allá del tema del civismo, del tema de representar, de demostrar su patriotismo, suena un poco chauvinista de repente, pero va más allá de eso. Va también por el hecho de expresar con regularidad lo que significa su institución y bueno, en parte también lo que significa el desafío escolar. Vamos adelante, veo mucha seriedad en parte de los colegios, no sé si me ayudas a saber qué le sugieres, siguen pasando colegio por colegio, porque probablemente muchos van a querer mantener su firmeza, o vamos a conversar con la familia. Vamos a ver, listo, estamos con Abel Torres, en esta oportunidad a través de Betanía TV, con esta cobertura de vivo del desfile psíquico escolar, vemos a la American High School también en esta plana previa al desfile psíquico escolar, el colegio Mártir José Olaya, en la institución educativa cincuenta y uno veintisiete, también en esta cobertura de Ventanía TV, vemos ahí a nuestra señora de la misericordia, el treinta y siete veinte, también en esta cobertura de Ventanía TV, seguimos avanzando para conocer a los colegios que están presentes en estos precios del desfile psíquico escolar, el cincuenta y uno dieciséis divino creador alma mater de Pachacute, hay un tema ortográfico, pero normal vamos a pasarlo por alto, no, igual es importante, ¿no? Este, el cincuenta y setenta y siete de José Faustino Sánchez Carrión, de Villa Los Reyes, seguimos con el repaso de los colegios que están presentes en este, en estos precios del desfile psíquico escolar, que los verán marchando obviamente en instantes, acá en estas líneas entre la calle diez y la calle once, y finalmente, la institución educativa, nuestra señora de Belén, UGEL cero cuatro, Ventanía. Eh, vamos a, quiero aprovechar, por favor, para conversar con la familia, porque no sé si podemos darnos la vuelta, o pasar por acá, no sé qué es lo más, no sé qué es lo más apropiado, así que vamos a, vamos a seguir avanzando, por favor, en esta cobertura de Ventanía TV, mientras vemos que está comenzando a cargar de gente, y esto es importante, porque, nuevamente, a esta ceremonia solamente se van entrando con invitación, pero, yo también imagino de que, hablando de presentación, es importante la presencia de las familias, ¿no? Mira, yo veo gente que ha estado desde muy temprano en esta, en esta, en esta disposición, en esta cobertura, eh, apoyando a las familias, así que, de alguna u otra manera, va a ser importante conocer, eh, qué se siente, ¿no? Realmente, yo nunca he tenido un familiar que ha marchado en el desfile, así que, quiero saber qué se siente, que, que me cuenten la disposición, vemos a los colegios que tenía acá, hay una, hay una madre de familia, vamos a conversar, de repente, tiene algún, algún familiar, en este, decir, el desfile psíquico escolar. Muy buenos días, bienvenidas a Ventanilla TV, ¿cómo están? ¿Vienen a ver el desfile psíquico escolar? ¿Por algún familiar en particular? Sí, por mi hija. ¿De nombre y de qué colegio? De la American High School, Nicole Carranza. Cuéntame, le pregunté a los chicos, ¿y por un familiar? Sí, mi hija también. ¿Nombre, por favor? Ashley Churampi. Cuéntame, lo decía fuera, lo decía sobre cámaras, cosa que de repente se vele poco responsable, pero ¿cuál es el sentimiento de ver representar a un hijo, a un familiar en esta clase de desfiles, que bueno, ya son macros, ¿no? Estamos hablando de todo, Ventanilla, siendo representada, representada a tu colegio, perdón. ¿Qué se siente? Bueno, yo particularmente me siento muy emocionada porque también he participado y verla ahora, ¿no? Marchar a mi hija, pues, ¿no? Te da como que sentimiento bastante desencontrado. ¿Lo mismo? Sí, orgullo. Y ver que participa, tiene esas ganas de concursar, ¿no? Por el colegio y todas estas cosas, ¿no? Tan bonitas que una mamá siente. Listo, muchas gracias para sus hijas y ojalá sigan más adelante porque se viene también el callado, así que depende también de estas mil gracias. Seguimos avanzando a través de, en esta cobertura de Ventanilla TV, en instantes también estaremos enlazados ya con el panel central. Nos tenemos hasta la veinticuatro, ¿no? Vamos a seguir conociendo un poco las expectativas porque van a comenzar a bajar los colegios y, bueno, todo, toda la, todo el, bueno, el aboraje de representantes que tenemos. Y aquí está un pool más de muchas de personas. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas a Ventanilla TV. Voy con la señora primero por edad, por respeto, por dinastía. Cuénteme, un familiar marchando hoy día. Sí, yo pienso que este es un día muy importante, no solamente porque hay un familiar, pero a todos los chicos que se han preparado tantos tiempos, tú sabes que la educación es muy sacrificado, ¿no? Y felicitarles porque me ha gustado como, como ha armado este, las entradas, porque antes estaba una desgracia acá, pues era un caos, ¿no? Cuando el señor ese ya que tiene un rabo grande, ya se fue de acá y ahora no está y está mejorando Ventanilla. Cuéntenme, ¿cómo se llama su hijo, hija, qué colegio aquí representa? Sí, pequeño mundo y también representa a la comunidad de Ventanilla, está el comedor Laura Cález. ¿Nombre, por favor? Olga Hinojosa. Perfecto, muchas gracias. Seguimos avanzando mientras se entrega las banderitas para esta ceremonia. Seguimos avanzando. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenidas a Ventanilla TV. Jorge, un familiar, hijo, ¿de qué colegio? América. ¿Nombre? ¿Nombre del hijo? Ronald Sarnaceto, tío. ¿Qué se siente ver a su hijo representando acá a todo Ventanilla? Y bueno, demostrando su hidalguía, su prestancia en este destino de civil y comunitario. Un orgullo, un orgullo de que mi hijo todos los años participa, ¿no? Y me da un orgullo que él esté participando este año nuevamente. Y es un orgullo estar acá viéndolo, alentándolo, que siga así porque le gusta. Sí, como también. Perfecto. Muchísimas gracias y ojalá siga avanzando. Gracias. Seguimos con esta fortuna de Ventanilla TV. De la presencia. Vamos a seguir avanzando, pero vamos a acá primero. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a Ventanilla TV. Está feliz. Pese a lo temprano que puede ser para algunos, uno todavía con ojeras. De las cinco de la mañana. Para el peinado, para el peinado. Como corresponde. No, igual están muy guapas, señora. Nombre, por favor. Mi hijo es Julio. ¿Tiene un familiar acá? Claro, mi hija. Está en el América High School. Perfecto. ¿Cómo se llama? Liyu. Es la banderada, por secado. ¿Qué se siente tener a una banderada? Lindo. Es una emoción bien grande la que uno siente. Porque, uy, al menos cuando la veamos marchar, desfilar, uy, es algo heroiano, inexplicable. Va a ser la líder de todas las chicas. Así es, así es. Listo. Éxitos y un gusto. Muchas gracias. También ustedes. Venimos en la cobertura de Ventanilla TV con esta cobertura. Vamos un poquito para allá. No sé si se puede. Entiendo que sí o nos vamos la vuelta. Me digo Abel Torres. Ya comenzaron a determinar las planas. Vamos a, por favor, vamos a movernos para comenzar a ver todo a todas las planas escolares. Justamente, ya ahora, elevando sus estandartes, elevando sus insignias, previo a lo que será esta cobertura del desfile cívico escolar. Está a punto de comenzar ya la ceremonia oficial del desfile cívico escolar. En esta cobertura de Ventanilla TV, una cobertura extensa. Hemos estado desde acá, desde las cinco de la mañana. Hemos estado justamente armando todo el protocolo. Y en instantes nos iremos moviendo. Perfecto. Igual vamos a escuchar, por favor, vamos a escuchar allá porque está llegando también una escolta más. Me parece que es la Marina de Guerra. Así que, este... Ah, no, es un colegio más. Es la institución educativa número 60. Acaba de acercarse. Ahí está, justamente, todos de blanco. Y bueno, ya con esto, estamos también moviéndonos por todo el sector de la calle 11 de Ventanilla, ya con las escoltas formadas y prestas para comenzar con la ceremonia del desfile cívico escolar. Agradecer a toda la gente que nos sigue a través de Ventanilla TV. No duden en compartir la transmisión. Estamos, nuevamente lo repito, estamos en vivo desde instantes. Estamos con la cobertura. Estamos en vivo, son las 7 y 32 de la mañana. Así que, no es grabado, no hay delay. Saben que estamos aquí en vivo a través de Ventanilla TV. En instantes, ya veremos toda la ceremonia completa en cobertura HD, a doble cámara. Tenemos todo. Tenemos absolutamente todo. Así que, bueno, estamos ya en vivo a través de Ventanilla TV. Se va a comenzar con el listamiento de la bandera. Así que, por ahora, seguimos avanzando con esta cobertura de Ventanilla TV. Vamos a ver, por favor, con la imagen del listamiento de la bandera. Vemos a los demás dirigentes también. También, para lo que será esto, el listamiento de las respectivas banderas y las escoltas. Y lo vemos en vivo a través de Ventanilla TV. Por ahora, haciendo la ubicación de cada uno de los representantes de los distintos colegios que ya pudimos observar a través de Ventanilla TV desde que comenzó esta transmisión. ¡Saludos! ¡Glizamiento del estandarte distrital! ¡Glizamiento de la bandera! ¡Glizamiento de la bandera! ¡Glizamiento del estandarte distrital! Con la canción más emblemática del pabellón bicolor comienza el listamiento de las banderas. En principio, el listamiento de la bandera del distrito de Ventanilla. ¡Glizamiento del estandarte distrital! ¡Glizamiento del estandarte del pabellón 한다! Este fue el izamiento de la bandera del distrito de Ventanilla Y en verde el otro mástil Elegará la segunda bandera Firmes, invitamos a nuestras distinguidas autoridades retornar a su ubicación inicial El descanso respectivo Estamos en la ceremonia del desfile cívico escolar de Ventanilla 2019 Estamos en vivo a través de Ventanilla TV Con el desfile cívico escolar 2019 El desfile central en Ventanilla Lo reitero, estamos exactamente en la calle 10 Entre la calle 10 y la calle 11 De Ciudad Satélite Es verdad, en la avenida Pedro Beltrán Y aquí mismo se comienza a desarrollar Toda la cobertura del desfile cívico militar escolar 2019 Vamos a venir a la gente, por favor Que se comience a acercar Que es la gente que, bueno Tiene la posibilidad de estar por acá Que, bueno, se suma Se suma justamente detrás de las barras Para, también, pues Cómo no, de repente no poder haber sido invitada Pero sí observar cómo corresponde esta ceremonia Una ceremonia histórica Una ceremonia valiosa Que dignifica un poco lo que significa El trabajo Y, bueno, y el respeto al país, ¿no? Esto que para muchos es Bueno, para quien les habla, ¿no? Que también ha tenido la posibilidad De salir del país Sentir, pues, esta especie de orgullo, ¿no? Una especie de satisfacción Por ver cómo el país crece En cualquier aspecto Y esta clase de ceremonias también Invitan a eso, ¿no? No me equivoco No me equivoco al decir que esta Esta en particular Es la edición en la que hubo Mayor protocolo Y mayor Formalidad A todo orden Porque incluso Lo mismo decían las Las, este Las madres Los padres Los familiares De los alumnos que van a estar En el desfile De que, bueno No recordaban tanta comodidad Cosa que está Cosa que está bien Cosa que, bueno Nuevamente Mientras se pueda Responder con Con proactividad Y que se pueda Sostener La cobertura De manera adecuada Seguimos aquí Justamente Asumiendo a través De Ventanilla TV En instantes Estaremos ya con La doble cámara Con todo lo que corresponde Seguimos en vivo Y en directo Desde aquí De Desde aquí Desde la plaza De la calle 10 De la avenida Pedro Beltrán Así que Estamos justamente Ya esperando Que se inicie Estamos esperando Que se inicie Justamente Ya este desfile Al parecer Bueno Hace instantes Hemos visto El izamiento De bandera Queremos agradecer A todos los que siguen En vivo En directo A través de la Plataforma digital De Ventanilla TV Y quiero agradecer Por supuesto A todos los auspiciadores Que han hecho posible Que el día de hoy Estemos transmitiendo Para todos ustedes Y a todas las empresas Que confiaron En nuestro trabajo Gracias a Famigma Contratistas Generales A Clínica Dental Odontolían A Hogar Moderno A Institución Educativa Privada San Agustín A Fogón Rústico Restaurant A Antigüedades Retroart 81 Un detalle Punto P Delivery Ya A Tirrín Embutidos Mobile Shop Centro Odontológico Salud Dental A Cocoro Restaurante A Chifa Y Lufa A la Academia Premilitar y Policial Almirante Medial Grado Seminario De Ventanilla A Clínica Veterinaria Satélite A Restaurante Marcelita A Institución Educativa Privada Colegio Alfa A Clínica Dental Horizonte A la Institución Educativa Privada Guía Divina También A Zoom Discotec A Carajoque La Noche A Clínica Dental Ferreira A Instituto Salomé A Fisiolán Centro de Terapia Física Y Estética Integral También a Cebichería El Jibarito Y a Gastrosalud El Nazareno Y por supuesto También a todos Los que nos apoyan Los que nos apoyan Como el programa Tu Salud Con el doctor Silvio Farfán Y quiero hacer una mención Ahorroso Por supuesto A uno de los oficiadores También del programa Que está el viernes El Imperio Barber Shop Por haberse encargado De mi imagen El día de hoy Para salir Super presentable Para todos ustedes Continuamos entonces Nosotros estamos en vivo Y en directo Quiero agradecer a todos Familiares que me han escrito Que están en vivo A gente que nos escribe Desde Brasil Que hemos visto Hace instante De Chile también Quiero agradecer a todos Estamos en vivo Y en directo Y en breve En breve Ya comenzamos Con En breve Estamos Estamos en vivo Y en directo Y la gente En producción Está un poco Alterada Así que Por favor Vamos a Vamos a seguir Porque esta es La fiesta de la patria Y por supuesto El verdadero sentimiento Patrio Se vive aquí En Ventanilla TV El verdadero espíritu De las fiestas patrias En Ventanilla TV Quiero agradecer A todos ustedes Que siguen conectándose Sigan mandando saludos Vamos a hacer una Vamos a hacer una Una Pequeña Vamos a hacer una Pequeña Vamos a seguir nosotros En vivo Vamos a seguir en vivo Nosotros llevándole En íntegro Todo El Defile Quiero Agradecer a todos Los auspiciadores Por supuesto Que han hecho posible Que estemos En vivo En directo Recuerden que el día de hoy También va a desfilar La Marina de Guerra Del Perú Y la Policía Nacional Como Motivo de También De homenaje A los fundadores De la Urbanización Naval Que fueron uno de los primeros Fundadores Que por supuesto Llegaron aquí A nuestro distrito Así que Por supuesto A todos ellos Muchísimas Gracias Así que Seguimos en vivo Vamos a estar desplegados En breve En breve Nuestro compañero Aldo Ramiro De la calle 24 En breve Porque Ustedes Si quieren venir A tomarse fotografías Con Los Amfibios Con todos Los vehículos Que ha traído La Marina de Guerra Con los mismos soldados De las Fuerzas Armadas De la Policía Pueden dirigirse A la calle 24 Recordemos Que La avenida Pedro Beltrán Desde la calle 6 Está cerrada Así que Tomar sus precauciones Pueden dirigirse Por la avenida Auxiliar Ir hasta la 24 Y ahí Se pueden tomar Las fotografías Que ustedes deseen Hasta que ellos Comiencen su paso Por supuesto Así que Todos invitadísimos Seguimos Aquí En vivo Y en directo Amigos Gracias por seguirnos Gracias a todos A ver si me facilitan Un celular Para Para poder ver Los comentarios Los Todos Porque la Fiesta de la Patria Se está viviendo aquí En Ventanilla TV Así que Muchísimas gracias A todos Ustedes Por estar ahí A través de la Plataforma digital Más influyente Y el medio de comunicación Más grande Y por supuesto Vaya la redundancia Influyente también De todo el distrito De gran parte De la región Callao Y gran parte De Lima Norte Ventanilla TV Así que Muchas gracias A todos Ustedes Ya en breve A mi espalda Está el estrado Oficial Como ustedes lo pueden ver También se está llenando Ya las tribunas Y en breve Se va a iniciar La ceremonia protocolar Que es el izamiento De la bandera Del Perú Y Consecuentemente Las palabras De los distintos Representantes Ya hemos visto Que ha llegado El El director Del UGEL Representantes De la Marina de Guerra Algunas autoridades Como regidores También Se está esperando La llegada Del alcalde Del distrito Para que puedan Iniciar Con todos los actos Protocolares Y por supuesto Con el desfile De cada institución Educativa De la zona centro Sur Norte Tanto de Pachacutec También Que el día de hoy Se disputan Por supuesto El ansiado Primer puesto Y el pase Al desfile regional Que será El próximo 26 El próximo 26 De julio Así que Por supuesto Estamos en vivo Y en directo Para Antonio TV No se si me pueden facilitar Un móvil Para leer los comentarios Si Así que Para Para Por supuesto Pueden mandar Con el hashtag Fiestas Patrias Por BTV Todos Los saludos Que ustedes deseen Por supuesto Así que A ver Vamos a leer Algunos comentarios A ver Tenemos entendido Que a ningún colegio Se le ha entregado Invitaciones Hay que ser muy claros Con esto Porque tenemos la información Que nos ha llegado Los asientos Que están En las distintas tribunas Son Por invitaciones De regidores Funcionarios Etcétera De distintas personalidades De comité De vasos de leche De funcionarios De también De De algunos pobladores De distintas zonas De nuestro Distrito De algunas juntas vecinales También Así que Estos asientos Que ustedes ven También Al fondo Atrás Mío Son Con invitación Luego Alrededor En todo el largo Y ancho Como se dice De la avenida Pedro Beltrán Cualquier persona Sin ningún tipo De invitación Puede estar apostada Si me puede ayudar La cámara Bueno Detrás de las escoltas También Hay una Está la La tribuna F Que es justamente Para Los Para los Para los fundadores Y familia De fundadores También Así que Todo está distribuido De esa manera Así que Sigan compartiendo Por supuesto A ver Dice Saludos de Firenze Italia Dicen Gracias a todos Los que están Mandando saludos Saludos Para el colegio Víctor Andrés Belaunde A ver Vamos Saludos Para Luis Alfredo Del colegio 5127 Mártir José Olaya Ganadores En Pachacutec Fueron los ganadores Del primer puesto Exactamente Del último Desfile Descentralizado En Pachacutec Zona Centro Que también Ventanilla TV Porque Ventanilla TV Ha estado transmitiendo Los 6 días De desfiles Descentralizados Tanto en Ventanilla Como en Mi Perú Que han tenido Por supuesto Previo Al 198 Aniversario De la independencia De nuestro país Así que Muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos Seguido También Por supuesto Por supuesto No queremos Dejar De pasar La oportunidad Para agradecer A todo el equipo De producción Que sigue desplegado El equipo De producción Sigue desplegado Para llevarle Lo mejor A todos Ustedes En breve También Vamos a destacar También La cobertura Para que ustedes Puedan ver Todo el desfile En íntegro Ustedes No solamente Me van a ver A mi Van a ver Todo el desfile En íntegro Amigos Ven la cámara Que tenemos En el lado de arriba Que le va a llevar También Tomas generales Y tomas de apoyo Y ustedes Van a poder ver Cómo se van acercando Los distintos Los distintos Colegios Tenemos una cámara También apostada Para que hagan Los primeros planos Tenemos Cinco cámaras Desplegadas En cada punto Para que ustedes Puedan tener Las mejores imágenes Aldo Ramírez En breve Se va a la calle 24 Para que ustedes Puedan ver Los anfibios Señores Vamos A hacer La mejor cobertura Que ustedes Hayan podido ver Aquí En el distrito De Ventanilla Y en toda Su historia De creación Del distrito La mejor cobertura El día de hoy Ustedes la verán Por Ventanilla TV Pueden seguirnos A través de nuestras Redes sociales Como Ventanilla TV También Pueden También pueden Seguirnos A través de su Smart TV Como www.ventanillatv.pe A través de su Smart TV Nos pueden ver En este momento Pueden vernos A través Solo Colocando www.ventanillatv.pe Y nos pueden disfrutar A través de su Smart TV También Para todos nuestros Amigos de las Lomas Hijos de Ventanilla Ventanilla Alta Y gran parte De Ciudad Satélite A través Del Canal 11 De Cable Ventanilla Estamos distribuidos En todos Las redes sociales Y los medios De comunicación Para llevarle Lo mejor Del desfile Cívico Escolar Central Aquí En Ventanilla Vemos que Hay colegios Que ya se están Le están dando Parece la facilidad Para que puedan ingresar Le están dando La facilidad Para que se puedan Llenar las tribunas Porque al parecer Algunos invitados No han llegado Y me parece justo ¿Verdad? Que le den la posibilidad A personas que han venido Temprano Para que puedan sentarse Vemos que la gente Está corriendo Porque nadie Se quiere perder Este desfile Y si tú estás Desde tu hogar Estás de viaje Nos ves desde cualquier Otra parte del país O del mundo Porque algunos nos dicen No leas comentarios Porque son bromas No Hay ventanillenses Y chalacos Por todas partes Del Perú Y del mundo Y nosotros Estamos orgullosos De llevarle Minuto a minuto Segundo a segundo Paso a paso Y hacerlos vibrar Con este desfile Central aquí en Ventanilla A través de la plataforma Digital de Ventanilla TV Por supuesto También saludos Para el colegio Harry Sullivan Dicen aquí Buenos días Saludos para Ventanilla TV Buena cobertura Espero verlos al final Saludos para Ventanilla Alta Gracias Mario Y Arroyo A todos los que tienen Smart TV Pongan www.ventanilla.tv Para que lo puedan ver Desde su televisor Y nos puedan apreciar mejor Y puedan apreciar Este desfile Que como ustedes Pueden ver La imagen nítida Limpia Desplegado Todo nuestro equipo Para todos ustedes Así que Muchísimas gracias A los que nos están Escribiendo Saludos desde Buenos Aires Argentina Saludos para la institución Educación educativa Francisco Bolognesi Campeón regional 2017 Donde queman las papas En el cajado Dice la gente También se arman Ya la competencia En redes Y por supuesto Esa competencia sana Y que nos una Porque estamos celebrando La fiesta de la patria Que aumenta En la vida En la vida Por seguirnos Sigan compartiendo Compartan Porque compartiendo Nos ayudan a llegar A más vecinos A llegar a más personas A todos ustedes Muchísimas Muchísimas gracias En breve Vamos a estar ¿Verdad? En breve Ya estaremos Desde la Desde la cámara central En breve Me avisan Por favor Equipo de producción Por favor Me avisan En breve Cuando estamos En la cámara central ¿Ok? Tenemos que hacer Unos acuerdos Porque estamos En muy bien directos Son cosas que pasan En vivo La imagen Que ustedes están viendo De la parte de arriba Es una imagen genial Si pueden Si pueden ver El estandarte De las banderas Ahí estamos Viendo Tenemos una vista Privilegiada Realmente Hemos sido El primer medio De comunicación Que hemos llegado Además No solamente Somos los líderes Sino somos También mostrando Mostrando La Mostrando Por supuesto Nuestro compromiso Con esta gran cobertura Hemos estado Posados Desde las 5 y media De la mañana Colocando todos Nuestros equipos Para salir puntuales Para todos ustedes Y para llevarles La mejor cobertura Que ustedes puedan Haber vivido En estas fiestas patas Así que por primera vez En la historia Un medio de comunicación Se atreve a realizarlo Como Ventanilla TV Lo está llevando A más de 100.000 seguidores Que tenemos en redes sociales Y a tantas personas Que nos ven a través De cable Ventanilla Seguimos en vivo Y en directo En breve estaremos Con la cámara central ¿Verdad? ¿Me comunican Cuando estemos Con la cámara central? Ok Vamos a estar en breve Con la cámara central Estamos viendo Estamos viendo Un paneo genial De la calle 10 ¿No? De la plaza de la calle 10 Que también Ayer En una En En una Juramentación Que tuvo La autoridad de DIL En breve Vamos a ver ahí El estrado oficial Si hace un acercamiento La cámara La cámara 2 Que ganen los mejores En presentación Y de DIL Y que Y que A ver Es verdad Solamente Tenemos entendido Que fue un colegio Que llegó temprano Que fueron los primeros Que tenemos que decir Lo que le hemos colgado En esta red Que fue Institución Educativa Nuestra Señora de Belén La alma mater De aquí de Ventanilla Pero ninguno más Ahí estamos A ver Por el Smart TV Ustedes simplemente colocan www.ventanillatv.pe Y pueden disfrutar A través de Smart TV Todas Absolutamente toda La cobertura De este desfile central Aquí en Ventanilla Así que no se lo pierdan En breve Ya llega El autoridad El DIL Y está llegando Más representantes Así que Muchísimas gracias A todos ustedes Por seguirnos Estamos Ya por arriba De las 100 personas Queremos ser muchísimas más Por supuesto Pero antes Quiero seguir agradeciendo A los auspiciadores Que hacen posible Que hacen posible Que estemos aquí Gracias a Famigma Contratistas Generales Sac Clínica Dental Clínica Dental Odontolían A Hogar Moderno Institución Educativa Privada San Agustín Queremos agradecer también A Fogón Rústico Restaurante A Antigüedades Retroart 81 A Undetalle A Undetalle Punto P A Delivery Ya A Atirrin Embutidos A Mobile Shop Centro Odontológico Salud Dental Cocoro Restaurante Chifa Y Lufa Academia Premilitar Y Policial Almirante Miguel Grau Seminario De Ventanilla A Clínica Veterinaria Satélite A Restaurante Marcelita Institución Educativa Privada Colegio Alfa Clínica Dental Horizonte Institución Educativa Guía Divina Azum Discotec Queremos agradecer también A Karaoke La Noche Quiero agradecer también A Clínica Dental Ferreira Instituto Salomé Fisio Centro de Terapia Física Y Estética Integral Cevichería de Jibarito Y Gastosalud El Nazareno Y una mención honrosa también A El Imperio Barber Shop Que se ha encargado El día de hoy De mi imagen Y de salir presentable Para todos ustedes Muchísimas gracias A ellos también A El Imperio Barber Shop Gracias A todos también Que han hecho posible Que estemos en vivo Y en directo En la mejor plataforma En el medio De comunicación Número uno Y más influyente De todo el distrito Ventanilla TV Vamos a seguir Por supuesto Con A ver Desde el Smart TV Porque la gente Nos está preguntando www.ventanilla.tv www.ventanilla.tv .pe Y pueden Disfrutarnos A través de la Smart TV En breve Ya vamos a tener ¿Verdad? A nuestros compañeros En breve Vamos a tener A nuestros compañeros Desde el Desde la calle 24 ¿Verdad? En breve Vamos a tener A nuestros compañeros Desde la calle 24 ¿Podemos ver por favor El Estado Oficial? ¿Sí? Presente Nuestro Teniente Alcalde Igualmente El Prefecto Del Callao Director Del hotel Ventanilla De otras Personalidades Todo va Quedando Listo Señoras Y señores Carlos En directo Hemos visto Un paneo genial Con todo nuestro equipo En breve Estaremos Sigo repitiendo Desde la calle 24 Porque la gente Quiere ver los anfibios Ya no me quieren ver a mi Quieren ver A toda la Marina de Guerra Que está desplegada Desde la calle 24 Para que Puedan ustedes También Acercarse A tomarse fotografías Todavía Porque también nos comentan Que la caballeriza De la policía Nacional de Perú Ha llegado Así que Nosotros Seguimos Y ya En breve ¿Cuánto falta? Nada Para empezar Esta cobertura especial Tres minutos Para que Según Según Programa Inicie Oficialmente El desfile Cívico Escolar De Central Aquí en Ventanilla TV Estamos en la avenida La peruanidad Tradicional La avenida Pedro Beltrán Entre la calle 10 Y la 11 Que ha sido Designada como la avenida Para que todos puedan desfilar Así que Muchísimas gracias a todos Por seguirnos Seguimos en vivo Y en directo Seguimos visualizando Las distintas tomas Estamos Estamos ya En la toma Central Estamos en la toma Central Podemos ver por favor La toma Central Para que puedan Hacer un paneo De donde se van a sentar Las autoridades Estamos viéndolo Estamos viéndolo ¿Sí? Estamos viendo entonces La cámara central Si me confirman Por favor Sería Se lo agradezco Estamos viendo la toma Central Todavía no estamos Gracias A ver Estamos en una transmisión En vivo y en directo Y Si nos comunicamos bien Estaría todo genial Sigan Ustedes Comentando Compartiendo Porque estamos en vivo Y en directo Vamos a A decirles en breve Los Los colegios que están Que van a marchar Por supuesto A todos Los que van a marchar Gracias a todos A todos los que A todos los que nos han Los que nos están Viendo en vivo Y en directo A través de la Plataforma de Ventanilla TV Un minuto Para que inicie Oficialmente El desfile Central Y nosotros Se lo vamos a llevar En íntegro A través de la Plataforma de Ventanilla TV Sigan Por supuesto Compartiendo Díganos Que colegio Desearían que gane Que vaya a la regional Muchos dicen En institución educativa Francisco Bolognesi Que ha sido Muchas veces campeón De repente El día de hoy Vuelve a ser campeón O de repente Le da Y le cede El título A otro Colegio Eso lo descubriremos Más adelante Porque todavía Nos espera una larga jornada Pero también La premiación La vivirán a través de Ventanilla TV Amigos No se lo pierdan Gracias A todos Gracias absolutamente A todos los que nos están Viendo Sigan compartiendo Para que más personas Para que más vecinos Puedan ver A sus colegios favoritos Desde la comunidad De su hogar Digamos en íntegro Todo el desfile Así que Estamos con otra cámara Vamos a ver La cámara La cámara abierta En sus respectivas Zonas De honor Invocamos a todas las autoridades Medios Medios de prensa Delegaciones estudiantiles Agrupamientos militares Policiales A respetar El fin De movimientos Solo a la espera De nuestras Altas autoridades Señoras y señores Adel Es marco festivo por el centésimo, nojésimo, octavo aniversario de la independencia del Perú. Desfile cívico escolar. Señoras y señores. En Amigos de Ventanilla TV vemos la llegada del alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro. En esos momentos vemos que ya sus vehículos están acercándose para proceder a hacer y para proceder a iniciar, ¿verdad? Gracias. Están llegando y en breve se van a dirigir al alcalde de Ventanilla, acompañado por el señor almirante Fernando Raúl Sertán Ruiz. Vemos ahí entonces al alcalde del distrito, Pedro Espadaro. Policía Nacional, Edgardo Garrido López, jefe de la región policial del Callao. El jefe de línea invita... Buenos días, señor alcalde. Capitán de Corbeta, Braulio Calmet, presente. Lo invito a presentar un saludo a la bandera de guerra y pasar inspección a las tropas. Vemos al alcalde entonces que se está dirigiendo a pasar revista, como dicen, a las escoltas, tanto de la Marina de Guerra como de Seguridad Ciudadana, los bomberos voluntarios de aquí del distrito y las distintas instituciones educativas que se han hecho presentes ganadores de los descentralizados. Recordemos además que en íntegro todo el desfile será... La música estará a cargo de la banda de la Marina de Guerra del Perú. Uno de los puntos era de que no se permitía, como bien lo estábamos diciendo, las bandas de las instituciones educativas en íntegro, la banda de la Marina de Guerra del Perú tocará todo el desfile, por supuesto. Así que gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo, ya empezó el desfile central. Y nosotros en breve ya dejamos nuestro puesto para proceder a ver lo que todos ustedes están esperando, por supuesto, que es el desfile central, con todas las instituciones educativas y con todas las instituciones del Estado, que también van a desfilar, tanto como la Policía Nacional del Perú, así como la Marina de Guerra. Así que no se despeguen, estamos en vivo y en directo, estamos a través de la plataforma digital más grande y más influyente de todo el distrito, gran parte de la región Callao y Lima Norte, Ventanilla TV. Recuerden que pueden vernos a través de Smart TV, solo colocando www.ventanillatv.pe y para todas las lomas, hijos de Ventanilla, Ventanilla Alta y gran parte de Ciudad Satélite, a través del canal 11 de Cable Ventanilla y a través de todas nuestras redes sociales, mantenerse bien informados para que ustedes puedan vivir el desfile por primera vez en la historia de Ventanilla, en íntegro, a través de Ventanilla TV. Así que nosotros seguimos en vivo y en directo. ¿Estamos con Cámara Central? Estamos con Cámara Central. El jefe de línea solicita el permiso correspondiente al señor alcalde de Ventanilla, doctor Pedro Espadaro Félix, para dar inicio a la ceremonia. Permiso, señor alcalde, para dar inicio a la ceremonia y ocupar mis plazamientos. A ver, recuerda el sentimiento. Quisamiento del pabellón nacional Se invita al doctor Pedro Espadaro Félix Alcalde de Vendanilla Y al señor almirante Fernando Cerdán Ruiz Comandante General de la Marina de Guerra del Perú Aizar, el pabellón nacional Quisamiento del pabellón nacional Quisamiento del pabellón nacional ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, acto seguido, vamos a entonar las sagradas e históricas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 de la independencia del Perú y proclama emancipadora a cargo del Magister Julio César Castillo Carrión, director de la UGEL Ventanilla. Proclamación de la independencia del Perú. El sábado 28 de julio de 1821, siguiendo los protocolos biorreinales, José de San Martín salió del Palacio de Lima a las 10 am junto a un numeroso séquito a caballo. Al llegar al Tabladillo, armado en la Plaza Mayor de Lima, frente a un público de más de 16.000 personas, San Martín recibió la bandera del Mar. ...e independiente por la voluntad que... ...a justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! El señor Arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el oficio del excelentísimo señor general, en jefe del Ejército Libertador del Perú, don José de San Martín, el día de ayer, cuyo tenor se ha leído e impuesto de su contenido reducido a las que las personas de conocida probidad, luces y patriotismo que habita en esta capital, expresen si la opinión general se haya decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la cura de ella. Todos los señores concurrentes, por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquier otra extranjera y para que se proceda a la sanción por medio del correspondiente juramento. Se conteste con copia certificada de esta acta al mismo excelentísimo y firmaron los señores, el conde de San Isidro, Bartolomé, Arzobispo de Lima, Francisco Javier de Zárate, el conde de la Vega de Rey, el conde de las Lagunas, Toribio Rodríguez, Javier de Luna Pizarro, José de la Riva Güero y el marqués de Villafuerte. Muchas gracias. De la independencia a cargo del magíster Julio César Castillo, director del UGEL, seguimos con el protocolo de esta fiesta patriótica que tú lo vives a través de Ventanilla TV. Concedidas autoridades, señoras, señores, acto seguido, daremos lectura al acuerdo de consejo número 057-2019, MDB-CDB, de reconocimiento a la Marina de Guerra del Perú, por la ciudad de Ventanilla, el consejo municipal distrital de Ventanilla, considerando que conforme lo establece el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la ley de Reforma Constitucional 27.680 y posteriormente por la ley 28.607, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con el que guarda concordancia el artículo 2 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 27.972. Que, mediante acuerdo de consejo número 012-2005, MDB-CDB, del 26 de enero del 2005, se aprobó los niveles de distinción y reconocimiento que se otorgarán a las personas naturales y jurídicas destacadas a través de la condecoración correspondiente. Que, con fecha 28 de enero del presente año, se conmemoró el 50 aniversario del Distrito de Ventanilla, por lo que es política de la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, reconocer a fundadores, vecinos ilustres y personalidades que con su trayectoria han colaborado al desarrollo del distrito y sirven de ejemplo para todos los vecinos. Que, la Marina de Guerra del Perú, es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, encargado de la defensa marítima, fluvial y lacustre, forma parte de las Fuerzas Armadas, y como tal, integra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Que, la mencionada entidad, ha tenido mucha influencia en el desarrollo del Distrito de Ventanilla. En la década de los años 60, la Dirección de Bienestar de la Marina dispuso la reubicación de 44 familias navales a la zona de Ventanilla, jurisdicción de Puente Piedra, como parte del proyecto urbano Ciudad Satélite. Se construyó entonces la primera ciudad naval del Perú, la urbanización naval Almirante Grau, que albergaría a 610 familias, la misma que fue fundada el 10 de abril del año 1964, por el entonces Presidente de la República, arquitecto Fernando Belagón de Terri. que, en la historia del Distrito de Ventanilla, la urbanización Almirante Grau es considerada cofundadora, conjuntamente con la urbanización satélite. Es preciso resaltar que esta emblemática ciudad se constituye como modelo citadino, bajo el auspicio de la Marina de Guerra del Perú, pues logra agilizar y efectivizar los servicios de posta médica naval, puesto policial, cooperativa de consumo Estela Maris, se crea la cooperativa de transportes limitada 112, que se hizo posible con donación de omnibuses de la Marina de Guerra, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, que la mencionada entidad gestó la realización de la construcción del primer liceo naval del Perú, el liceo naval Teniente Clavero, hoy Capitán de Corbeta, entidad educativa para los hijos del personal marino subalternos que vivían en la ciudad naval, que el vicealmirante Armada Peruana, Alfonso Navarro Romero, ministro de Marina del Régime Militar, recoge el clamor popular de las personas e interpone sus buenos oficios y mayor voluntad para orientar, sustentar e influir políticamente ante el Consejo de Ministros para lograr la gesta de la creación política del distrito, hecho heroico e histórico, que fue considerado y aprobado por el Presidente de la República, General de División Ejército Peruano, Juan Velasco Alvarado, quien, mediante decreto legislativo número 17392, con fecha 28 de enero de 1969, elevó a la categoría distrital a Pentanilla, con cerca de 74 kilómetros cuadrados, desligados del Distrito Limeño de Puente Piedra, para ser anexado históricamente a la Provincia Constitucional del Callao, que, mediante acuerdo de Consejo número 044-2018-MDB-CDB, se aprobó el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa Marina de Guerra del Perú y la Municipalidad Distrital de Pentanilla, el mismo que tiene por objeto realizar acciones conjuntas dirigidas a potenciar las capacidades de supervisión, control y fiscalización de las actividades que realizan las embarcaciones en general de bandera nacional y extranjera, así como las operaciones de búsqueda y rescate en la jurisdicción de la Capitanía de Puertos del Callao, que es oportuno reconocer la labor desinteresada y el denodado esfuerzo, el cual viene repercutiendo en beneficio del Distrito de Pentanilla es por las consideraciones expuestas que el Honorable Consejo Municipal en representación del Distrito de Pentanilla acuerda condecorar a la Marina de Guerra del Perú imponiéndole la medalla de oro Ciudad de Pentanilla, estando a lo expuesto en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 27.972, el Consejo Municipal con el voto por unanimidad con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta acuerda, artículo primero, aprobar la condecoración a la Marina de Guerra del Perú en la persona de su Comandante General Almirante, Fernando Raúl Sertán Ruiz, imponiéndole la medalla de oro Ciudad de Pentanilla por su invalorable aporte y presencia activa en la historia viva del Distrito de Pentanilla. Artículo segundo, encargar a la Secretaría General y Asesoría Jurídica la notificación del presente acuerdo a la Marina de Guerra del Perú y a las unidades orgánicas competentes para los fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Pedro Espadaro Félix, alcalde de Pentanilla. A continuación, se realiza el acto de entrega del acuerdo de consejo de reconocimiento y distinción de la medalla de oro de la ciudad de Pentanilla a la Marina de Guerra del Perú en la persona del señor Almirante Fernando Raúl Sertán Ruiz a cargo del señor alcalde de Pentanilla Pedro Espadaro Félix. acto seguido, se realizará el reconocimiento como huésped ilustre del distrito de Pentanilla al almirante Fernando Raúl Sertán Ruiz, comandante general de la Marina en imposición de la medalla de oro conmemorativa al 50 aniversario de la creación política de Pentanilla. señoras y señores, acto seguido, palabras del comandante general general de la Marina almirante Fernando Raúl Sertán Ruiz. señor Pedro Espadaro Phillips, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pentanilla, señor general policía nacional de Perú, Edgardo Garrido López, jefe de la región policial del Callao, señoras y señores regidores y funcionarios de la Municipalidad Digital de Pentanilla, distinguidas damas y caballeros, en mi calidad de comandante general de la Marina, es un honor hacer uso de la palabra en esta significativa ocasión para expresar mi agradecimiento al señor alcalde y a su consejo municipal al haber de la ciudad a bien otorgarme tan alta distinción como es la medalla de oro de la ciudad de Ventanilla, la cual recibimos la Marina de Guerra del Perú y el que habla con profundo orgullo y con el compromiso de portarla siempre con dignidad. La Marina de Guerra del Perú tiene vínculos cercanos con este empujante distrito a través de un gran número de familias navales que vieron en este distrito de gente amable y cálida una oportunidad de desarrollo y superación propiciando mecanismos de integración cooperación y buena vecindad labor que venimos desempañando conjuntamente con la institución para afrontar con éxito las amenazas y otros flagelos que tienden a descentralizar la seguridad y desarrollo sostenido del distrito ejemplo de ello es nuestra remodelada puesta naval la misma que con el objetivo de promover los hábitos de vida saludable en los pobladores del distrito de Ventanilla y zonas aledañas realiza campañas multidisciplinarias de salud orientadas al personal naval y civil a cargo de un gran equipo de profesionales lo cual permite echar aún más los vínculos de confraternidad y nos compromete a realizar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo de la comunidad para la Marina de Guerra del Perú es de suma importancia el procurar en forma permanente la integración con la población en general el respaldo y la identificación con sus valores de lealtad y moral los cuales están impresos en nuestra formación y que son la estela que nos dejó nuestro insigne almirante don Miguel Grau Seminario por ello el agradecimiento al interés puesto por el municipio y a las personas que de alguna u otra manera han colaborado para llevar a cabo este desfile contribuyendo de esta manera a rescatar los valores morales y cívicos patrióticos que fortalecerán nuestra identidad nacional quiero referirme a dos grupos de personas que veo el día de hoy acá presentes el primero el grupo de personal naval en retiro le doy mi agradecimiento y saludos el agradecimiento el agradecimiento de la Marina de Guerra del Perú por los años que ustedes han servido a la nación a través de ellas es por ello que ustedes son un vivo ejemplo para el otro grupo al que me quiero referir que son los jóvenes presentes los jóvenes hoy día presentes que van a desfilar son el futuro del país son el futuro de nuestra nación y a ello me dedico felicitándolos por el esfuerzo que han hecho para realizar este esfuerzo por las horas que se han dedicado a ensayar para desfilar el día de hoy conjuntamente con sus maestros dos grupos humanos de mucho interés el naval que con su experiencia son un ejemplo y de los jóvenes que son un futuro promisorio para nuestra nación un bravo Zulú para ustedes al culminar mis palabras reitero mi especial agradecimiento al señor alcalde Pedro Espadaro y a su consejo Edil por la altísima distinción recibida reiterando la firme voluntad y especial predisposición de la Marina de Guerra en Perú para continuar concretando el logro de objetivos que permitan el progreso y el agradecimiento del distrito de Ventanilla muchas gracias ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! Acto seguido palabras del señor alcalde de Ventanilla doctor Pedro Espadaro Félix Muy buenos días señor almirante Fernando Cerdán Ruiz comandante general de la Marina de Guerra del Perú señor general Edgardo Garrido López jefe de la región policial del Callao señor José Luis Valencia Olivos prefecto del Callao señor doctor Jorge Vega Reyes presidente de la Junta de Fiscales de Ventanilla magíster Julio César Castillo Carrión director de la unidad de gestión educativa local Ventanilla Vicario Episcopal Aver Larrea Belmut representante de Monseñor José Luis del Palacio Pérez Medel obispo del Callao y además se encuentra con nosotros Monseñor Escorcia gracias por estar con nosotros saludar la presencia de los señores y señoras regidores del Consejo Distrital de Ventanilla de la señora consejera regional Joana Gutiérrez Alvarado señores miembros de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional que nos honran con su presencia queridos vecinos y vecinas de nuestro distrito señores dirigentes jóvenes estudiantes quiero empezar agradeciendo a Dios por este gran momento de celebración del 198 aniversario de la independencia de nuestra patria en el año de la conmemoración de las bodas de oro de la creación política de nuestro querido distrito de Ventanilla agradecer a todos ustedes por participar en este acto cívico escolar para rendir homenaje a los precursores de la independencia a nuestros héroes como el almirante Miguel Grau Seminario el coronel Francisco Bolognesi el capitán José Abelardo Quiñones Alipio Ponce Vázquez el pescador José Olaya Balandra de quien cuenta la historia que en medio de la tortura pronunció su célebre frase si mil vidas tuviera gustoso las daría antes que traicionar a mi patria y todos aquellos héroes anónimos que ofrendaron su vida defendiendo nuestra patria para tener un país libre y soberano y con ello el día de hoy queremos rendir un justo homenaje a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que durante los 198 años de independencia de nuestra patria han sabido defender con honor y han ofrendado su vida para que el Perú sea un país libre democrático y soberano queremos rendirle un fuerte aplauso a todos nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Hace un momento acabamos también de otorgar una distinción a la gloriosa Marina de Guerra del Perú y por supuesto a sus integrantes con ella nos unen estrechos lazos históricos desde el año 1960 con el nacimiento de nuestras dos primeras urbanizaciones la urbanización satélite y la urbanización naval las mismas que conformaron la ciudad satélite de Ventanilla el personal de la Marina es considerado como el pionero y cofundador del distrito de Ventanilla por su activa y valiosa participación es importante es importante resaltar la edificación del Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga institución educativa que contribuyó a la formación de profesionales técnicos militares artistas y deportistas en todo nuestro distrito posteriormente se inauguró la urbanización Pedro Cueva Vásquez en honor al Martín Naval perteneciente a la fuerza de infantería de Marina en la que residen personal de la institución el día de hoy me siento muy complacido al haber condecorado a la Marina de Guerra del Perú y a su comandante general almirante Fernando Raúl Cerdán Ruiz por su invalorable aporte y presencia activa en la historia viva de nuestro distrito de Ventanilla en nuestros 50 años y quiero pedir nuevamente un fuerte aplauso para la Marina de Guerra del Perú asimismo reitero nuestro reconocimiento a la Policía Nacional del Perú a todos los comisarios de las diversas comisarías de nuestro distrito de Ventanilla y de todas las divisiones policiales y al general Elgardo Garrido López jefe de la región policial por su decidida participación para lograr la tan ansiada seguridad en nuestro distrito nuestros padres nos dieron esta patria libre a nosotros nos toca hacerla grande seguir sirviéndola con honor con coraje con entrega y contribuir desde nuestra situación actual a la formación de las nuevas generaciones ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva Ventanilla! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias A continuación el jefe de línea solicitará el permiso correspondiente al señor alcalde de Ventanilla Pedro Espadaro para el inicio del desfile cívico escolar mayor mayor alto permiso señor alcalde para dar inicio al desfile licencia derecha marcha frente marcha ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ... ha culminado el acto protocolar ya de esta previa al inicio del desfile, ya por supuesto la escolta de la Marina de Guerra del Perú pidió el permiso correspondiente para dar inicio al desfile central aquí en la Avenida Pedro Beltrán y estamos a escasos minutos de poder ya comenzar con esta fiesta de la peruanidad aquí en Ventanilla y ustedes lo viven en pleno a través de Ventanilla TV, la plataforma digital más grande e influyente de todo el distrito ya se pidió el permiso correspondiente, así que en breve nosotros también iniciaremos esta fiesta muchas personas nos están preguntando por dónde están pasando los carros comentarle que aproximadamente desde las 7 de la mañana se cerró totalmente la Avenida Pedro Beltrán para ser más claro, desde la calle 6 y los vehículos se están dirigiendo como años anteriores y como siempre ha pasado por la Avenida Iris que es la auxiliar de la Avenida Pedro Beltrán porque toda la Avenida Pedro Beltrán está cerrada porque en el óvulo de la 24 también se encuentran los camiones, los anfibios y los vehículos y también las portatropas tanto de la Policía Nacional del Perú como de la Marina de Guerra del Perú vemos que más personas se siguen ya acercando y por supuesto invitamos ahora sí a compartir con todos ustedes lo que es la fiesta de la peruanidad porque el verdadero espíritu de las fiestas patrias lo vives en Ventanilla TV y tenemos ya en nuestras distintas cámaras desplegadas todo lo que tenemos justamente para ustedes gracias a todos nuestros auspiciadores antes de iniciar con este desfile queremos agradecer a nuestros auspiciadores que apoyan esta transmisión especial gracias a FAMIGMA, Contratistas General de SAC Clínica Dental Odontolían Hogar Moderno, Institución Educativa Particular San Agustín Fogón Rusico Restaurante, Antigüedades, Retroart 81 Un Detalle.p, Delivery Ya, Atirrini Embutidos Mobile Shop, Centro Odontológico Salud Edental Cocoro Restaurante, Chifa, Guilufá Academia Premilitar y Policial, Almirante Miguel Grau Seminario de Ventanilla Clínica Dental Satélite, Restaurante Marcelita Institución Educativa, Prolegio Malmo Clínica Dental Horizonte, Institución Educativa Particular Zoom Discotec, Karaoke La Noche, Clínica Dental Ferreira Instituto Salomé, Fisiolán, Centro de Terapia Física y Estética Integral Cevicharí de Quibarito, a sus alumnos arenos Y un agradecimiento especial, y un agradecimiento muy especial En homenaje a los guerreros de nuestro Perú Por encargarse de esta imagen el día de hoy Ahora sí, luego que las escoltas ya se han desplazado hacia su ubicación Vemos que se inició oficialmente este desfile Y los dejamos para que ustedes lo disfruten en íntegro Por el primer medio de comunicación digital Y el medio de comunicación más influyente del distrito Gran parte de la región Callao y Lima Norte Ventanilla TV Los dejamos con el desfile central ¡Disfrútenlos! Anunciamos la bienvenida y la participación De la unidad de gestión educativa local de Ventanilla En el marco de la celebración de nuestro centésimo don La UGEN entonces está abriendo este desfile central Se hace presente la unidad de gestión educativa local de Ventanilla Con parte de un proceso de descentralización y habitación De la Dirección Regional de Educación de Callao Y ante el crecimiento y desarrollo de la población ventanillense Se crea la unidad de gestión educativa local UGEN Ventanilla El 6 de noviembre del año 2003 Es la UGEN de Ventanilla La UGEN Ventanilla A la cabeza del Magister Julio César Castillo Entonces De todo el país Gracias al equipo directivo Desfilando Y acompaña Al director Magister Julio César Castillo Carrión Quien fue el primer director designado por concurso público Es la dirección La unidad de gestión educativa local de Ventanilla UGEN de Ventanilla La UGEN de Ventanilla abriendo este desfile entonces El empuje y la identificación de todos y de cada uno de sus trabajadores Y desaplicando los nuevos conceptos de la modernización en la actual gestión pública Y desarrollando un trabajo en equipo de manera eficaz e íntegra Ha logrado el reconocimiento de las autoridades nacionales, regionales y municipales Así como los padres de familia y de nuestros queridos alumnos Teniendo como lema En UGEN de Ventanilla Tienes derecho a un contrato Vemos entonces el OGEN abierto este desfile central aquí en el distrito de Ventanilla El crecimiento y el reconocimiento del OGEN de Ventanilla Ha sido fruto del esfuerzo diario e incalzable de nuestros directores Profesores y personal administrativos de todas las instituciones educativas públicas y privadas Que desarrollan sus actividades Una vocación admirable y dignos de invitar Porque para todos La educación es una pasión Todo esto no hubiera sido posible Gracias a nuestros alumnos Quienes día a día se esfuerzan Seguimos viendo entonces el paso de la UGEN Ventanilla Aperturando este desfile central Que tú lo vives en íntegro Minuto a minuto, segundo a segundo Y paso a paso vibrando Con el medio de comunicación más influyente de Ventanilla Gran parte de la región Callao Y Lima Norte Ventanilla TV Porque el verdadero espíritu de las fiestas patrias Tú lo vives En Ventanilla TV Todos somos UGEN Ventanilla Recuerda que nos puedes ver a través de tu Smart TV Solo colocando www.ventanillatv.pe Y para todos nuestros seguidores de Las Lomas Hijos de Ventanilla Ventanilla Alta Y gran parte de Ciudad Satélite A través del canal 11 de Cable Ventanilla Y la participación de la Unidad de Gestión Educativa Local A través de los diferentes programas Como Expresarte Importante programa que en coordinación Con el Ministerio de Educación Se viene llevando a cabo En nuestro Distrito de Ventanilla Y en nuestra provincia constitucional del Callao Señoras y señores La participación de la Red Educativa Número 1 Pachacute Ventanilla La Red Número 1 Pachacute Ventanilla Entonces También se desplaza Por el Estrado Oficial La Red Número 1 La Red Número 1 A través de la participación De la comunidad educativa A través de la participación De nuestros distinguidos docentes Así como también La Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla Red Número 1 Pachacute Ventanilla Seguimos viendo la Red Número 1 Entonces Haciendo su paso por el Estrado Oficial La participación La participación de la Red Número 2 Pachacute Ventanilla Pachacute Playa Estamos A la Excelencia Educativa Red Educativa Número 3 A través de nuestras redes sociales Y a través de Instagram Búsquenos como Arroba Ventanilla TV Y sigan también todas las incidencias Para los que más usan Instagram Tenemos el Instagram Para los que más usan el Facebook Tenemos la cobertura extraordinaria Que estamos haciendo Nunca antes viste en toda la historia En este distrito Estamos liderando Y seguimos Seguimos Porque el único interés Que tenemos son los Llevarlo lo mejor La Red Número 5 Hace su paso por el Estado Oficial Satélite Entonces Se hace presente también En este desfile Conformado con las diferentes Instituciones educativas De la Red Número 5 Satélite Muy bien representadas Señoras y señores La participación De la Red Número 7 Andamos Unidos por una enseñanza Red Número 7 Andamos Ahí vamos a ver La Red Educativa Vía Los Reyes También Señoras y señores De esta manera Compartimos con orgullo La pieza más importante Para todos los peruanos Y aquí están Los padres de familia Y queremos Anunciar la presencia Del Centro Educativo Especial Sebe Divino Milagro Entonces inicia El Sebe Divino Milagro Aquí en el desfile Aquí en el desfile Estudiantes de 3 a 20 años Con discapacidad intelectual Severa Y multidiscapacidad Incapacidad física Implementamos el servicio Del SENAE Para la inclusión educativa Educación Especial Nuestra visión Es el líder De la educación básica especial Gritando una educación De calidad Inclusión Es una formación Para ser mejores cada día Como personas Y aceptarnos Los unos A los otros Por eso Es que hacemos Un reconocimiento Al Sebe Educación Básica especial Divino Milagro Ahí los vemos A los pequeños La finalidad Es precisar Las acciones Objetivos Y metas Que mejoren El aprendizaje Basados en el desarrollo De las destrezas Y habilidades De autonomía Felicidades para ellos Señoras y señores El centro educativo Especial Sebe Divino Milagro A continuación El centro de educación temprana Se hace presente A continuación Decentes con educación Decentes con compromiso Con la primera distancia Y con la familia De nuestra aventuría Es el centro de educación temprana Que ofrece Ambientes y espacios físicos Donde los materiales Se dispone Especialmente A modo de invitación Al juego Y a la exploración Comentando la curiosidad La creatividad Así como también La imaginación Y la autonomía Es el centro de educación temprana Que genera espacios De participación De la familia Para fortalecer Y acompañar En su rol Protagónico De crianza Y educación primaria Es el trabajo Pedagógico De desarrollo Dos veces a la semana Por espacio De una hora Y cuenta Con talleres Talleres como Diverte y aprende Mis primeros pasitos Atención a niñas y niños De 45 días renacidos Hasta los dos años En acompañamiento De la familia Donde comparten Espacios de juegos Así como también Niños de dos a tres años Donde se preparan Donde se preparan Para el nivel Inicial El centro de educación temprana Frente al estrado oficial Señoras y señores Se sienten pasos La presencia De la institución educativa Colegio Colegio Matemático Que se realizó En Pachacútex Centro Así que ellos Están desfilando Harry Sullivan Haciéndose presente Y buscando Por supuesto Llevarse el galardonado Primer puesto Para ir a las regionales El próximo 20 El 26 de julio La regional Vemos ahí A Harry Sullivan José Y José Lo viven A través de Ventanilla TV Reconocimiento De los pobladores Pachacuitanos A Harry Sullivan Colegio Matemático Ganador De los comunistas Matemáticas Danzas Y desfiles Primeros puestos En el mismo Allá Guaruchirín Cañete Guacho Y Cajamarca Vemos que Harry Sullivan Ha venido Con su Harry Sullivan Ha venido Con su barra Y vemos Que Los Los pequeños También están Rampiando Haciendo una Demostración Del inicial Aquí están Los mejores Alumnos Matemáticos Ahí vemos A Harry Sullivan Y elegante Hacen retumbar La venida De la peruanidad Pedro Beltrado Perfección De su desfile Así se marcha Así se desfila Así se ama Al Perú Presentan Las fuerzas armadas Vemos al general Don José de San Martín Con su caballo Blanco Dirigiéndose A proclamar La independencia De Perú Y los úsares De Junín Por supuesto También La bienvenida Y el marco festivo Por el 198 Diversario De la independencia Nacional Del Perú Vemos que los pequeños Van a hacer un baile Típico Como es una marinera Peruana Y lo vemos ahí Porque ellos se quieren llevar El primer puesto Y tú vives La fiesta de la peruanidad En Ventanilla TV Bájale 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 Los pequeños De Harry Sullivan Bailando una marinera Tal como lo hicieron En el desfile Descentralizado El último martes En Pachacutec Centro Y con esto Ellos buscan Por supuesto Llevarse el primer puesto E irse a las regionales Carlos Sigue Es el colegio matemático Harry Sullivan Bien Vemos que ellos siguen Entonces Con su Desfile Harry Sullivan Señora Marinera Damos una bienvenida En el nivel inicial A la institución educativa Privada Jack Dacher Proyecto educativo Realizado por dos arquitectos Pensando en la educación De Cachacutec Y de lado El licenciado Manuel Germán Cotrina Rodríguez Actual director De una amplia experiencia En el sector público Desde hace tres años Al frente en la educación Del sector privado Se hace presente En este amoteósito Desfile cívico escolar La institución Jack Dacher Desde su creación Han pasado tan solo Seis años Somos una institución Relativamente joven Pero estamos frente A una gran responsabilidad Formar valores E incentivar Los principios En nuestros niños Participando Jack Dacher Entonces Es la segunda institución A nivel inicial Que pasa Por el estrado Oficial Hasta la etapa Macro-regional En robótica Asimismo En animaciones Con scratch Ganadores En arte tradicional Cuento Poesía Entre otros Ahí están Representando Señoras y señores El Perú profundo El Perú De todos Los peruanos Jack Dacher Entonces Se hace presente En este desfile Central Que tú lo vives Por Ventanilla TV Gracias a todos Por seguirnos Vamos por más Por supuesto Porque el verdadero espíritu De las fiestas patrias Tú lo vives En íntegro En el único canal Ventanilla TV Sociedad Jack Dyer Jack Dyer Está representando A las distintas culturas Vemos que hay Un Inca También Que se hace presente En este desfile Cívico Ahí lo estamos viendo A los defensores Patriotas Que volaron A la eternidad Con la roca Y blanca Señoras y señores Seguimos nosotros Y ahora vamos a Conocer a la institución Escuitiva Y ver su desplazamiento De David Jesús Ellos Con un hermoso Retablo Van a abrir Su participación En este desfile Cívico Escolar La institución Educativa Privada David Jesús Con una mirada Para servir A la comunidad Dando Un servicio Educativo Fomentando valores Conocimientos E investigación Desde entonces Formamos niños Del nivel Inicial Con 3 4 Y 5 Años de edad Y en el nivel Primaria Con Primero Hasta el sexto David Jesús Se va cercando Entonces Al estrado Oficial Los trajes Típicos Característicos Representando A las diferentes Regiones Del Perú La costa Sierra Y selva Meruana Siguen dando Su desplazamiento David Jesús Señoras Estamos en nivel Inicial Aquí están Instituciones Educativas Privadas 2018 Los bicampeones En la urbanización Naval 2018 Y 2019 Ellos son La institución Educativa Particular Marcelino Champañá Marcelino Champañá De Ciudad El Deporte Entonces se hace presente Y apertura Este desfile Cívico Escolar Patriótico Central Y ella está Y ella está Aperturando Con música Y ella está Aperturando Con música Por supuesto En los niveles De inicial Primaria Y secundaria Nuestra institución Está dirigida Por la licenciada Miriam Jesús Pereira Díaz Directora De esta prestigiosa Casa de Estudios Ubicada En la urbanización Antonia Moreno De Cáceres Con la música Afroperuana Es La institución Educativa Privada Bilingüe School Marcelino Champañá Ritmo Negro Del Perú Nuestros gigantes Marcelinos Se hacen presente Hoy En el grande Marcelino Champañá De Ciudad del Deporte Que ganaron En el nivel Inicial y primaria De la zona sur En instituciones Educativas privadas Nos hacen una presentación Al mismo estilo De percusión Por supuesto Porque ellos Quieren llevarse El primer puesto Ritmo negro Del Perú Hermoso Un perrito Que es Vemos a la madre De familia Entonces Con la percusión Y ellos Quieren ganar Por supuesto El primer puesto Ellos Quieren ganar Y quieren llevarse El primer puesto Fueron El nivel inicial De Marcelino Champañá Nuestro pasado Histórico Y siguen Ellos Mostrándonos Todas las culturas Preincas 60 dos guerreros De la cultura Mochica Y una de las manifestaciones Ceremoniales Como la danza De la soga Ofrecida Al señor De Cipán Resaltando Su grandeza De la cultura De la cultura De la cultura De la cultura ¡Gracias! La nota curiosa la da este niño queriendo atrapar el dron Son pequeños que se ilusionan, quieren ganar Y ven un dron y les parece algo raro, extraño y llamativo Por eso que ellos querían tocarlo con su varilla de Inca La nota jocosa se lo llevó entonces este pequeño del Marcelino Champañá Vemos que una balicha están bailando también las alumnas de Marcelino Champañá Vamos a disfrutarlo ¡Vamos al presidente del Marcelino Champañá! Danzas y canciones del Perú Profundo Nuestro pasado histórico Y nuestra milenaria danza de tijeras también representada por los alumnos del Marcelino Champañá Disfrutemos de la fiesta de la peruanidad Porque el verdadero espíritu de la fiesta Patria Stula 10 en Ventanilla TV Y ahora un había hablado El marido del Marcelino Champañá Que rememora a culturas pre-incas Y danzas y canciones del Perú Profundo La balicha, la danza de las tijeras, la diablada y de la marinera norteña Y para aclarar con broche de oro, una marinera La señora, de rojo y blanco se pinta El hermoso distrito de Ventanilla Es el paso de la institución educativa privada bilingüe Y ahora le compartió un Marcelino Champañá Y esto va a hacerla muy novedura Enorme la manifestación patriótica de todos los ventanienses Y de esta manera van a culminar ya su paso el Marcelino Champañá Aquí están las manifestaciones ceremoniales La grandeza de la cerámica a través de las cabezas clavas El lanzón monolítico, el tumi y las momias Representa nuestro pasado histórico De esta manera culmina el paso del nivel inicial privado Atentos los miembros del jurado calificador Señoras y señores La participación de la institución educativa nivel inicial público Anunciamos la presencia de la institución educativa inicial número 125 Divino Niño Jesús El 125 Divino Niño Jesús La institución educativa inicial número 125 Divino Niño Jesús 125 Se hace presente entonces en esta Señorita María Gran Para Cívico Escolar Ubicado en el corazón del asentamiento humano María Jesús Espinosa 125 entonces haciendo su paso La labor educativa que realiza de acuerdo a las necesidades educativas de los niños Y sobre todo a través del compromiso que tienen los maestros Docentes, siempre con el lema Somos creativos, somos responsables y amamos al prójimo Institución educativa inicial 125 Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús entonces hace su paso ya por el estrado oficial Lo dejo a través de Ventanilla TV Y la participación de los menores Que conforman esa importante institución educativa inicial Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús Divino Niño Jesús A través del trabajo importante Y de la riqueza de nuestro mar peruano A través de una alimentación saludable Divino Niño Jesús Presente Señoras y señores Anunciamos la presencia De la institución educativa Que tiene como lema Virtud y ciencia Por un mundo mejor Ya está con nosotros Fe y Alegría Número 76 Cardenal Sancha Fe y Alegría Número 76 Hace su paso ya por el estrado oficial Fe y Alegría Número 76 Cardenal Sancha Ofrece su labor pedagógica A la comunidad de Pachacute En los niveles de inicial Iniciando sus actividades Desde el año 2010 Siempre Bajo la gestión de la congregación Hermanas de la Caridad Cardenal Sancha Nuestra identidad es importante Y sobre todo Brindar una educación de calidad Brindar una educación evangelizadora Una educación en valores Acompañando a los estudiantes En su formación integral En sus capacidades En sus competencias Y creando líderes comprometidos Esa es la institución educativa Fe y Alegría Gracias a todos por seguir Gracias a todos por seguirnos Gracias a todos por hacernos líderes Esto no sería posible Si no ustedes Al final de la transmisión Vamos a hacer un reconocimiento especial Realmente a todo El equipo de producción que ha trabajado Para llevarle En íntegro Desde días anteriores Hemos venido trabajando Para llevarle lo mejor a ustedes Disfrútenlo El verdadero espíritu De Las de esas patas Una vez en ventanilla Te ven No a la violencia 100% ternura Aquí está Fe y Alegría Número 76 Fe y Alegría Número 76 Representando La identidad El deporte Lo que nos caracteriza Por supuesto La unión entre peruanos Ya está con nosotros La institución Educativa Inicial 114 Corazón De Jesús Se va acercando Entonces El 114 Corazón De Jesús Al estrado Oficial Luis Felipe De las casas Desde el Felipe De las casas A la avenida De la peruanidad Aquí en la avenida Pedro Beltrán Ellos quieren ganar Y quieren por supuesto Luchar por el ansiado Primer puesto Para mostrar su talento En el desfile regional Del próximo 26 de julio La institución educativa Que ha liderado Diversos proyectos De innovación pedagógica La institución educativa Que ha liderado Diversos proyectos De investigación Esta es La institución educativa 114 Corazón De Jesús Se hace presente Desde Tumbe A Tanda El glorioso Caballero De los mares Don Miguel Gran Seminario Y nuestro Reconocimiento A nuestra Marina De Guerra De Cerú Son nuestras Fuerzas Armadas Así como también La Fuerza Aérea Del Perú Surjando Los cielos Escuela Felices E integrales Forma parte también De la institución Educativa 114 Corazón Corazón De Jesús Es una amplia Delegación De participantes De la institución Educativa Inicial 114 Corazón De Jesús Ellos Llevando también Su gallardete Primer puesto Que ganaron Hace unos días En el mes de Prohibidos De 20 Día TV Seguro Señoras y señores De la institución Educativa haciendo Padre de la Aviación Corazón De Jesús Reconocimiento También que es extensivo a nuestra Policía Nacional de Perú. Realmente los pequeños, los padres y los maestros se han preparado muy bien para demostrar lo mejor en este desfile central, para llevarse lo mejor. Frente al Estrado Oficial, la delegación que conforma la Institución Educativa 114, Corazón de Jesús, la Historia Colonial se hace presente. Vamos a ver a la Fuerza Aérea de Perú. Una importante historia de nuestra patria, a través de la participación de las tapadas. Señoras y señores, ¡Esa es mi sierra! ¡Así es mi Perú! Corazón de Jesús, Institución Educativa Inicial Número 114. 114 entonces quiere ganar y está desplegando todo lo que ellos tienen, con la ayuda de no solamente los alumnos, los padres de familia y la plana docente en íntegro. Así como estamos seguros que las distintas instituciones educativas que van a participar... Una importante demostración, a través de nuestra danza, de nuestra música, y como no... Tenemos la época colonial también que se está mostrando. ...de reconocimiento de nuestras regiones. Aquí está la selva y sus encantos. Estamos viendo que los papás están realizando danzas de Arequipa, de la selva, de distintas zonas de nuestro país. La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Señoras y señores, para el aplauso a la Institución Educativa 114, Corazón de Jesús. Estamos una llama ahí representada también. Y un felino al fondo, que representa por supuesto la selva peruana. ...de la pieza más importante para todos los peruanos. Seguimos viendo el desplazamiento de los distintos institutos educativos a la ciudad inicial privados. Con la participación... ...a través de la plataforma de la comunidad educativa de nuestro distrito. ...de nuestros distinguidos padres de familia y vecinos de nuestro distrito de Ventanilla. ...a continuación, anunciamos la presencia de la institución educativa inicial número 60. Jardín de infancia número 60 ya está con nosotros. Jardín de infancia número 60, entonces ya se está haciendo presente. La primera institución educativa de nuestro distrito de Ventanilla. ...en la actualidad cuenta con una población escolar de 215 niñas y niños en ambos turnos. Ellos están tirando caramelos a las personas. Nuestro presidente está pudiendo coger los premios que ya están lanzando. ...en nuestro país y unidos siempre en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. ¡Esa es la institución educativa inicial número 60, Jardín de infancia! Nuestra ciudad de Lima, así también como nuestra provincia constitucional del Callao. ...es sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. ...en situación educativa inicial número 60. ...tenemos que destacar que tenemos deportistas ventanillenses que estarán participando, integrando nuestra selección. Hoy por hoy nos sentimos orgullosos a través de este digno reconocimiento que hacen los pequeños alumnos. ...presentando a los panamericanos, recordemos, recordemos, Jardín de la infancia presente. ...que faltan cinco días. ...el deporte es salud. ...para los panamericanos. ...el deporte es vida. ...si al deporte, no a las drogas, si al rescate generacional de niños y jóvenes. ...y ese es un merecido reconocimiento a nuestros deportistas en cada una de las disciplinas. ...al el éxito que tendrán nuestra representación peruana, Lima 2019, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. ...orgullo de nuestro deporte nacional. ...institución educativa inicial número 60, Jardín de la infancia. ...señoras y señores, de seguida a concurrencia, autoridades presentes. ...anunciamos la participación... ...de los 20 de los sentidos, el asentamiento de los licenciados. ...y se va preparando la institución educativa inicial 126 para pasar por el licenciado oficial. ...la institución educativa inicial número 126, los licenciados. ...los licenciados a la avenida de la peruanidad de aquí en la avenida Pedro Ventran. ...17 años formando una institución educativa. ...y brindando la atención a niños de 3, 4 y 5 años. ...con personal docente altamente capacitados. ...con personal auxiliar que apoya en las labores del cuidado de los niños. ...los padres de familias comprometidos. Y aquí están... ...niñas y niños que representan... ...a la institución educativa inicial número 126, los licenciados. ...126, los licenciados entonces... ...listirando por el extrao oficial. ...es la institución educativa que trabaja como aprendizaje basado en proyectos... ...en donde los niños son los protagonistas. ...la institución educativa que tiene como visión... ...formar alumnos competentes. ...formar alumnos emprendedores a través de la práctica de valores. ...a través del reconocimiento de nuestra lanza. ...de nuestra tradición. ...que nos van a presentar las distintas cuestiones de nuestro país. ...señoros y señores, este es un merecido reconocimiento... ...a nuestra riqueza, a nuestra lanza. ...institución educativa inicial número 126, los licenciados. ...el Inti Raimi, celebración importante que destaca... ...a nuestro país y a nuestro antepasado. ...la fiesta más alegre del Perú a través del carnaval de Cajamarca. ...la fiesta de la vendimia. ...el Perú de tradiciones. ...la reina del rey de la vendimia se hace presente. ...institución educativa inicial número 126, los licenciados. ...hermoso, Rami. ...con los colores rojo y blanco... ...reconocimiento a nuestra música. ...señoras y señores... ...signo de fe y esperanza... ...signo de fraternidad e identidad de nuestro pueblo... ...nuestro señor de los milagros... ...señor de los milagros de ventanilla... ...importante hermandad... ...nuestro patribunio cultural del Perú. ...que es la institución educativa inicial 126, los licenciados... ...que combina la participación de nivel inicial público... ...y aquí están nuestras costumbres del Perú... ...así como también el compromiso... ...de luchar contra la anemia... ...trabajo importante a través de un programa... ...que ha iniciado y ha hecho propio... ...la Municipalidad Distrital de Ventanilla... ...a través del compromiso que ha tenido nuestro alcalde... ...y aquí está la institución educativa número 126... ...con este anuncio importante... ...y triunfo para nuestros participantes... ...en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos... ...y de esta manera cerramos el nivel inicial... ...y empezamos el nivel inicial... ...primaria... ...con la institución educativa... ...volaron a la eternidad... ...las alas de la ropa y blanca... ...del último desfile descentralizado en Pachacute... ...sobre su sangre... ...que cayeron en lucha tenaz... ...señoras y señores... ...se siente... ...lo debemos pasar ya por el estado oficial inicial del nivel primario... ...el curioso colegio matemático... ...Henry Sullivan... ...que se hace presente... ...nivel primaria... ...es el único colegio privado de la historia de Ventanilla... ...nos llevó la victoria en la región Callao... ...coronando nuestro distrito como campeón regional... ...el 2017... ...nacimos para triunfar... ...con Dios, disciplina... ...ciencia... ...y trabajo... ...Pacho Firme Callao... ...mirada en viva... ...honor... ...y lealtad... ...a la victoria... 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 ...a continuación... ...damos la bienvenida... ...nivel primaria... ...privado... ...la institución... ...educativa... ...privada... ...Jack Dacher... ...Jack Dacher... ...entonces... ...se acerca... ...por el... ...estrado oficial... ...que se encuentran las autoridades... ...y las máximas autoridades... ...de nuestro distrito... ...el licenciado... ...Manuel Germán Cotrina Rodríguez... ...actual director... ...una amplia experiencia... ...en el sector público... ...de hace tres años... ...al frente de la educación... ...en el sector privado... ...es así... ...se hace presente... ...en este apoteósico desfile... ...cívico-escolar... ...la institución... ...educativa privada... ...Jack Dacher... ...se va acercando entonces... ...Paso firme... ...Jack Dacher... ...Paso marcial... ...nivel primaria... ...estamos en nivel primaria... ...y otro... ...dato curioso... ...es el perro... ...uno de los perritos que... ...ahí están señoras y señores... ...siempre hablando curiosos y jocosos... ...en esta... ...en este desilio... ...vemos un perrito que es imposible... ...la escarapela... ...se nos escapa de la seguridad también... ...pero vemos... ...a Jack Dacher... ...que quieren ganar... ...que están marchando... ...con paso firme... ...con paso marcial... ...para las cámaras de... ...venta niña TV... ...en vivo y en directo para todos ustedes... ...es el marco festivo... ...por el centésimo... ...nonadésimo octavo... ...aniversario de la Independencia Nacional de Perú... ...damos la bienvenida... ...a la institución educativa privada... ...Santa Elena Ventanilla... ...que ha dado el año dos mil diecinueve... ...por cargo de la... ...Jack Dyer... ...de Campo Blanco... ...y también el promotor... ...Fernando Campo Blanco... ...portan orgullosos... ...el estandarte bicolor... ...la roja y blanca... ...señoras y señores... ...la institución educativa privada... ...Santa Elena... ...cuenta con una población estudiantil... ...de más de 300 alumnos... ...en el nivel primaria... ...ahí están... ...el paso firme Gallardo Marcial... ...vemos... ...nada los distrae... ...a Santa Elena también... ...que se está... ...llazando el nivel primaria... ...por el estrado... ...oficial... ...la escolta Amazonas... ...pasa acompañada de su batallón... ...pando Gallardo y elegante... ...los niños... ...demuestran el amor a la patria... ...y a la bandera del Perú... ...santa Elena... ...todos los peruanos... ...tenemos la obligación moral... ...de defender nuestra soberanía... ...con gratitud... ...heroísmo... ...y valor... ...señoras y señores... ...damos la bienvenida... ...a la institución educativa privada... ...de nivel primaria... ...American High School... ...tienen de ganar... ...el primer lugar... ...en el desfile organizado... ...la Legión Cáceres... ...ejercito peruano... ...durante los años... ...2015... ...2016... ...se hace presente... ...y está pasando... ...para el estrado oficial... ...en Gallardetes... ...los desfiles realizados... ...en las ciudades... ...Monsejú... ...Santa Cruz de Flores... ...Mara... ...independencia... ...Quilmaná... ...e Imperial de Cañete... ...Cauca... ...por segundo... ...año... ...consecutivo... ...ahí están... ...sinten pasos de campeones... ...sinten pasos de vencedores... ...es... ...el América... ...High School... ...es el ganador... ...por nueve años consecutivos... ...el desfile de la red número 5... ...y campeón del desfile distrital... ...2015... ...2016... ...2017... ...la institución educativa... ...América High School... ...nivel primaria... ...de ABA... ...el año 2006... ...y el doctor... ...el licenciado... ...Jorge Chávez... ...el alumno... ...que por supuesto... ...es todo lo mejor de eso... ...que ABA... ...elverga más de 550 estudiantes... ...cuenta con cuatro locales institucionales... ...dentro de la ciudad capital... ...satélite... ...de Ventanilla... ...señoras y señores... ...aquí están... ...la institución educativa... ...privada... ...Biligual School... ...Marcelino... ...Campañán... ...bueno estamos viendo... ...a la América High School... ...y en breve... ...unos campeones... ...de la organización... ...naval... ...2019... ...ellos son... ...la institución... ...educativa particular... ...Marcelino... ...Campañán... ...creado... ...en 1990... ...brinda los servicios educativos... ...los niveles iniciales... ...mario y secundaria... ...uncando con una población... ...de 250 estudiantes... ...dirigido... ...por la licenciada... ...Minian Jesús Péreda Díaz... ...directora... ...de esta prestigiosa... ...Casa de Estudios... ...ubicada... ...en la urbanización... ...Antonia Moreno de Cáceres... ...un corazón... ...sin fronteras... ...es... ...la institución... ...educativa privada... ...Bilingual School... ...Marcelino... ...Campañán... ...Marcelino... ...Campañán... ...Marcelino Champañán... ...entonces... ...de esta manera... ...se cierra... ...el nivel privado... ...en esta fiesta... ...y la peronía que tiene ahí... ...es el íntegro... ...a través de la plataforma... ...digital... ...señoras y señores... ...número uno... ...que tiene como lema... ...excelencia... ...trabajo... ...y responsabilidad... ...Alma Mater de Pachacute... ...en la institución educativa... ...Divino Creador... ...que ha obtenido los logros alcanzados... ...durante los años 2015... ...2017... ...y siendo reconocidos también... ...en este año 2019... ...por el Ministerio de Educación... ...la institución educativa... ...Divino Creador... ...quienes han desarrollado... ...trabajos... ...y talleres de emprendimiento... ...en bisutería... ...informando... ...emprendedores del mañana... ...es la institución educativa... ...Divino Creador... ...quienes participaron... ...en el programa... ...de escuelas seguras... ...limpias y saludables... ...quienes participaron... ...en este programa... ...yo soy un garante... ...de los derechos... ...de los niños... ...niñas y adolescentes... ...señoras y señores... ...la institución educativa... ...5116... ...Divino Creador... ...Dios Todopoderoso... ...como guía... ...y a su hijo amado... ...Jesucristo... ...como ejemplo de maestro... ...de maestros... ...a quienes tenemos presentes... ...en cada una de las acciones educativas... ...Divino Creador... ...y seguimos en vivo y en directo... ...viendo a las instituciones... La institución educativa inicial 51-17 Jorge Portocarrero Rebaza Jorge Portocarrero Rebaza El nivel primario está si no se presente Y tú puedes vivirlo a través de nuestras Distintas redes sociales También como a través De El Magister Rafael Salvador Limpela La institución educativa Que tiene como lema institucional Somos una institución Emprendedora Somos una institución Emprendedora Somos una institución Ecoeficiente Jorge Portocarrero Rebaza La participación de los docentes Tiene con el compromiso De realizar Una educación innovadora Tiene con el compromiso De dar De lo mejor A la comunidad educativa Esa es La institución educativa 51-17 Jorge Portocarrero Rebaza La delegación Que conforma A través de las diferentes Secciones De nivel primaria En celebración de nuestros docentes Docentes Donagésimo octavo aniversario Jorge Portocarrero Rebaza Anunciamos la participación De la institución educativa Alba Mater De Cono Norte Institución educativa Parroquial Señoras y señores Nuestra Señora De la Misericordia Por Dios Y por la Patria Estudiamos Y al prójimo Ayudamos Esta es El Alba Mater De Cono Norte Nuestra Señora De la Misericordia Nuestro principal objetivo Es brindar Una formación humana Nuestro principal objetivo E brindar Una formación cultural Laboral Y cristiana De acuerdo A las capacidades De cada educando Esa es La participación De la institución educativa Colegio Hogar de Niñas Nuestra Señora De la Misericordia 527 Alumnas y alumnos En 15 secciones Institución educativa Que cuenta con aulas De innovación pedagógica Así como también Con el trabajo Y el compromiso De nuestros docentes 58 años De vida institucional Prensa de estrado Oficial La laitación Del Alba Mater De Cono Norte Nuestra Señora De la Misericordia Enseguida Con Corrincia Le damos nuestra bienvenida A la institución educativa El que nació Entre los mejores Para ser el primero Bicampeones distritales Campeones regionales La institución educativa Virgen de Fátima La participación De los docentes Que representa A la institución educativa Número 5051 Virgen de Fátima A lo largo de su quehacer institucional Han obtenido logros En el área pedagógica Ocupando el tercer puesto A nivel nacional En el concurso De matemáticas Primeros puestos En el concurso Perú te quiero verte En la participación De alumnas y alumnos Con campeones distritales Y campeones regionales Señoras y señores Virgen de Fátima A continuación Con su lema Fue, cultura, ciencia y disciplina Nacimos No para ser los primeros Sino los mejores Y sentirnos orgullosos de ser Raymondino Señoras y señores La institución educativa Haciendo presente António Raymondi Este es el fíjido Por el estrado oficial Por un nuevo El estadía Y del callao El personal docente El personal directivo Nuestro Nuestro distinguido Estudiantes Nuestro distinguido Padre de familia Un importante triunfo De la institución educativa Antonio Raymondi A través del segundo puesto A nivel nacional En ciencias básicas Señoras y señores Celebrando nuestro aniversario Patrio En nuestro desfile Cívico-escolar La participación Con los colores Característicos Antonio Raymondi Son los alumnos egresados Que también Han logrado organizarse Profesionalmente E insertarse en el campo Laboral con éxito Siendo el orgullo De nuestra institución educativa Antonio Raymondi Presente Iniciamos La culminación Por supuesto De nivel primaria Para dar inicio ya A la participación Vamos a dar inicio Al último nivel Nivel secundaria Privados Secundaria Le damos la bienvenida A la institución educativa Privada Escuela Hogar Digno representante De Pachacute La se presenta entonces En este desfile Así nos pasa por el estrado oficial De aquí De aquí viene Viene Se ve y se sienten Pasos firmes Pasos elegantes La tierra tiembla Los corazones Les laten hinchados De emoción El público se pone de pie Porque ya empieza a ser su ingreso Por todo lo alto La gloriosa institución educativa Escuela Hogar Amar la ciencia Buscar la sabiduría Y cultivar la virtud Siempre con liderazgo Excelencia En innovación En este desfile Cívico Escolar Patriótico A continuación Anunciamos la participación Porque se sienten Pasos de campeones Se sienten Pasos de vencedores American High School Formando el éxito Y la responsabilidad De nuestros alumnos America High School Siete veces campeón central De la Olimpiada Nacional De Matemáticas Campeón nacional de colmas En la ciudad de Cajamarca Que escucho Representando A nuestro 20 liga Y región callao American High School La institución educativa Privada Que propone Una educación integral En la que se pone de manifiesto La formación de valores En la que se pone de manifiesto La formación De los principios Vemos al America High School Entonces Desfilar ya Por el estrado oficial Haciendo su paso En el nivel Secundario Sin dejar de lado El desarrollo de las habilidades A través de la danza A través del deporte American High School Paso firme Paso gallardo Se sienten Pasos de campeones Se sienten Pasos de vencedores American High School El America High School Entonces haciendo su paso Por esta fiesta La peronidad que te lo dice A través de Ventanilla TV Y seguidas Autoridades presentes Público en general Anunciamos la participación De la extensión educativa Colegio Matemático Harry Zulibar Digno representante De la salud Haya de la Torre Último colegio privado En la historia de Ventanilla Que nos llevó a la victoria De la región Harry Zulibar De la universidad Y se va siendo presente En ese desfile Cívico Escolar La fiesta de la peronidad En Ventanilla TV Nacimos para triunfar Con Dios Nacimos para triunfar Con disciplina Nacimos para triunfar Conciencia Y trabajo Harry Zulibar Presente ¡Colvidamos la participación De instituciones educativas Secundarias Privado! Continuamos Señoras y señores Todo en ya día de fiesta Vemos el cálido Recibimiento A la institución Educativa Número 51 27 Mártir José Olaya José Olaya El flamante ganador Del último también De fiel centralizado En Pachacutec Centro Hace su desfile ya Llego En breve lo veremos Estamos terminando de ver El desplazamiento De Harry Zulibán Y de secundaria Brindar una educación integral De calidad Científica Humanística Valores que conforman El lema institucional Son Amor Educación Y libertad Además Tiene como visión Ser una institución líder En un enfoque ambiental Y una cultura de paz Durante su vida institucional Ha participado en diferentes eventos deportivos Académicos Y desfiles escolares Obteniendo niveles de logros destacados En Pachacutec Ventanía Y El Callao José Olayas Hace presente En Pachacutec Actualmente Este Ya saben Que nos pueden seguir A través de las redes sociales Ver esta Cobertura En En el nivel secundaria Le ventanas La tecnología De la información Y la comunicación En su totalidad A través de Ventanía TV O A través de San Martín Como www.ventaniatv.pe Y a través del canal No se está De Ventanía Para Hijos de Ventanía Las Lomas Ventanía Que es gran parte De Ciudad de Santa Fe Y señores Paz de Gallardo Marcial De los alumnos Del 51 27 Mártir José Olaya Aso firme Gallardo Ahí está Ellos son Los alumnos De la institución Educativa Número 51 27 Mártir José Olaya Para todos los que nos están comentando Los colegios En esta oportunidad No se les ha permitido Que traigan su banda Porque En su totalidad Del desfile Va a tocar la banda De la Marina Guerrera De Perú Aún nos pasa Nuestra señora de Belén Demos la bienvenida A la institución Educativa Número Número 17 Jorge Portocarrero Rebasa Jorge Portocarrero Rebasa Actualmente 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 Lidera Actualmente lidera la gestión educativa Como director Una población escolar Una población escolar de 2.420 Jorge Portocarrero Rebasa Entonces hace su Paso de desfile Por la avenida La perronidad De la avenida Pedro Beltrán Y tú lo ves A través de la plataforma digital Más grande Y en medio de comunicación Más influyente Ventanilla TV Porque el verdadero espíritu De las fiestas patrias Tú lo vives Ventanilla TV Vencedora Innovadora Ecoeficiente Es el paso firme Y gallardo Paso victorioso Paso de vencedores Paso del 51-17 Jorge Portocarrero Rebasa Señoras y señores A continuación Damos la bienvenida A la institución educativa José Contino Sánchez Carrión Número 50 77 Alma mater Se fascina Sánchez Carrión Se va siendo presente En el asentamiento Manofilla Los Reyes De ala El 13 de septiembre De 1983 Dando con 36 años Al servicio De la educación En el Perú Plana directiva Lo enceda El director Matíster Jorge Raúl Gustamante Domínguez La subdirectora Matíster Mariela Brizuela López Y el magister Ángel Lincán Llanos La plana docente Está integrada Con 51 maestros En nivel primaria Y secundaria Calificados José Faustino José Faustino Sánchez Carrión Paso marcial Paso marcial El 5077 José Faustino Sánchez Carrión Paso marcial Paso marcial Paso marcial Es el sentimiento Es el sentimiento Es el sentimiento Humano Villa Los reyes En el cono norte De ventanilla Sumándose A esta efeméride Con celebración El 198 aniversario De la independencia Del Perú Significó La independencia De toda América Del sur Señoras José Faustino Sánchez Carrión Haciendo su paso A continuación Por el senado oficial Damos la bienvenida A la institución educativa Alma mater Del distrito De ventanilla Ahora si vamos a ver Lo que todos esperaban La institución De esta señora De Belén Quien fue Su escolta Su escolta La primera Que llegó Que justo Colocamos Una fotografía ¿Verdad? Nuestra señora de Belén Desfilando Entonces Por el estrado oficial Fueron las primeras Que llegaron Que la sucladición Es el plantel Que marcha A la vanguardia El proceso educativo En el corazón De ventanilla En la ciudad capital Intercultural En el marco De una cultura ambiental Emprendedora Inclusive De la juventud Se hace presente En este desfile cívico Escolar patriótico Un alto grado De eficiencia Y responsabilidad Habiendo logrado Méritos a nivel Distrital Regional Y nacional En la fensil Tornea escolar De debate De esa señora de Belén Por la defensoría Del pueblo Alma mater De ventanilla Por más de 10 años Por más de 10 años En los desfiles De nivel distrital Y regional Ahí está Ahí está El alma mater Del distrito de ventanilla Paso firme y gallardo Paso marcial Paso victorioso Paso triunfal Del alma mater de ventanilla Institución educativa Nuestra señora De Belén Donde late un corazón Beleniano Late un corazón Pensadillense Nuestra señora de Belén La exposición Bienvenida A la institución educativa 5130 Y on 3 Víctor Raúl Aya de la Torre 5130 Víctor Raúl Aya de la Torre Entonces Se hace presente En este desfile Cívico Patriótico Y tú lo vives En ventanilla TV Creado oficialmente El 17 de marzo Del 2002 Alberga 639 estudiantes En sus tres niveles Inicial Primaria Y secundaria Una plata docente Altamente calificada Cuenta con una infraestructura cómoda Una sala de cómputo Con acceso a internet Sala de innovación Aulas virtuales Brindando una enseñanza De inglés intensivo Acorde a las exigencias De una sociedad moderna Ahí están Portando el esquema Aya de la Torre Aya de la Torre Paso firme Paso marcial Mirada altiva A fin de retumbar La avenida de la peronidad La avenida Pedro Beltrán Espantoso Y la ciudad capital Del distrito Ciudad Satélite de ventanilla Es el paso Es el paso cadencioso La institución Educativa Número 5130 Quilón 3 Víctor Raúl Raúl Aya de la Torre De esta manera Ilumina El paso De esta manera Iluminamos las instituciones educativas Entonces los ganadores Secundaria Señoras y señores Anunciamos la participación A partir de estos momentos De las instituciones técnicas En calidad de invitados Vamos a ver ahora A los invitados Porque ya Terminó No hay nada más que decir En este momento Se comienza a liberar Quienes son Los ganadores Primer, segundo y tercer puesto Tanto inicial Primaria Secundaria Públicas como privadas Así que Atendos que en breve Más adelante Le daremos el íntegro Todos los ganadores Señoras y señores Instituciones educativas Invitadas Pasan por el estrado oficial Centro de educación técnico productivo Ventanilla A la cabeza La Su directora Y también Regidora Jenny León Desfilando En este En esta fiesta De la peronía Que se dio en Ventanilla Electricidad Electricidad e instalaciones Electrotécnicas Confección Testil Patronaje Industrial Lencería Artesanía Y manualidades Panadería Y castelería Estampado Testil Serigrafía Estética Personal Cosmetología Es el centro De educación técnico productivo Ventanilla Señoras y señores Señoras y señores Anunciamos la participación Del centro de educación técnico productivo privado Americano Americano Tenemos instituciones educativas Invitadas Porque ya las instituciones educativas Tanto inicial primaria y secundaria Ya hicieron su desplazamiento Y nosotros Mientras Vemos a las instituciones Educativas Invitadas Queremos agradecer por supuesto A nuestros auspiciadores Gracias Famisma Contratistas Generales SAC Gracias Clínica Dental Odontolía Gracias Odar Moderno Institución Educativa San Agustín Inscripciones Abiertas Para matrícula 2020 Fogón Rústico Restaurante Antigüedad Retroar 81 Undetalle Punto PE Deliveria Atirrin Embutidos Mobile Shop Centro Odontológico Salud Dental Cocoro Restaurante Chifa Guilufa Academia Premilitar Y Policial Almirante Miguel Grau Seminario Ventanilla Clínica Veterinaria Satélite Restaurante Marcelita Institución Educativa Privada Colegio Alfa Clínica Dental Horizonte Institución Educativa Particular Guía Guilita Sub Discote Karaoke La noche Clínica Dental Ferreira Instituto Salomé Fisio Centro de Terapia Física Estética Integral Cebichería El Jibarito Gastro Salud El Nazareno Y a todos Absolutamente A todos Los oficiadores Que apoyan Los distintos Programas Así como Una mención Rosa El Imperio Barbershop Por encargarse El día de hoy De mi imagen Y de estar presentable Para todos ustedes Muchísimas gracias Y también Muchas gracias Y también muchas gracias A tu salud Con el doctor Silvio Fasán Por ser parte De la familia Bienvenida Ser una institución De nivel superior Que forma Profesionales Técnicos Que forma Profesionales Competitivos Profesionales Capaces De afrontar Con éxitos Los requerimientos A nivel laboral Y sobre todo Aportar Con creatividad Los nuevos retos Que demandan El desarrollo Técnico De nuestra época Santa Rosa Se hace presente Enfermería Farmacia Administración Bancaria Ubicado frente A la plaza Bancaria Liderado por El magíster Raúl Burnes Espíritu Veinticinco años De trayectoria Educativa Instituto Superior Tecnológico Privado Santa Rosa Señoras y señores Bien Vemos Pasar El Instituto Santa Rosa Quienes son Los pescadores De Ventanilla TV Instituto Salomé También Ahí está Salomé Marchando Para todos Nosotros Esos Auspiciadores Gracias por Apoyar a la Familia De La Familia TV Por ser parte De la Familia TV Ustedes lo ven En íntegro Entonces a todo El alumnado El mejor Instituto De Ventanilla El mejor Instituto Donde puedes Comenzar Tu carrera Y tu camino Al éxito Y ser Tu propio Jefe Solo En el Instituto Salomé Tienen distintas Carreras Geriatría Cosmetología Barbershop Academia Administración Bancaria Cajero Cajero Bancario Enfermería Farmacia Diseño Computación Muchas carreras Para que tú Puedas Sobresalir Y ser cada día Mejor Y ser tu propio Jefe Sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Al alcance De todos los bolsillos Económico Porque la educación No tiene que ser cara Para ser buena Y no tienes Que dejar De trabajar Porque aquí En el Instituto Salomé Puedes estudiar Y trabajar Al mismo tiempo Gracias A este Instituto Salomé Por ser parte De la familia De Ventanilla TV Señoras y señores Enseguida Concurrencia La participación De la Academia Pre-Policial Mariano Santos Presta la estrada Oficial Mariano Santos A continuación La participación Del SEBA Piloto Regional De Excelencia SEBA PAEVA 15 años De modalidad oficial De educación Básica Alternativa SEBA PAEVA Piloto Regional De Excelencia Hoy Con nuestro Venaje A la Patria Con nuestro Bicolor Patrio Con los colores Rocco Blanco Viva Viva el Perú Viva nuestros Procedes Y precursores Viva la formación Cívica Nuestra Identidad Histórica Pluricultural Viva la educación Básica Alternativa SEBA PAEVA Piloto Regional De Excelencia Presente Con servicio educativo inclusivo Y de calidad Alcanzando La población Más vulnerable Todos Con jóvenes Adultos Hermanos Discapacitados Adultos Y con una cobertura Al servicio De ventanillas De Pachacute Y de todos Los sectores De nuestra Provincia Constitucional Del Callao SEBA PAEVA Piloto Regional De Excelencia Bajo la modalidad Oficial de Educación Básica Teniendo como centralidad De nuestro trabajo La formación integral De nuestros participantes Tanto la mejor De los aprendizajes Como también Mejorar la dimensión Formativa Mejorar la dimensión Valorativa De los estudiantes Trabajando En un marco Instruccional Innovador Ecológico Emprendedor Seguro Y armonioso SEBA PAEVA Piloto Regional De Excelencia Señoras y señores Anunciamos La participación Del Poder Judicial Comprometidos Con administración De justicia A través De profesionales Comprometidos Con nuestra Ahora importante También de desarrollo A nuestro país Poder Judicial Presente Anunciamos La participación Del Servicio De Orientación A la Adolescente SOA Ventanilla Corazones Que cambian Miradas Siempre Al Servicio De Orientación A la Adolescente Programa Nacional De Centro Juvenil SOA Ventanilla Presente En la Gerencia En la Gerencia del Centro Juvenil Ganadora del Segundo Concurso De Escoltas Digno Representante del SOA Ventanilla Señoras y Señores Señoras y Señores No solamente se distingue por su vocación y de servicio a su comunidad Con orgullo Queremos anunciar la participación y distinguida presencia de valerosas mujeres de valerosas madres y aquí está la argodización distrital de los comités de vaso de leche 32 años de vida institucional bodas de cobre señoras y señores organización distrital de los comités del vaso de leche de 20 millas vaso de leche vaso de leche vaso de leche la participación de las madres de las madres que forman parte también de un desarrollo importante siempre al servicio de su comunidad a continuación señoras y señores la Federación de Comedores Cene Central Comedores 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 la Bucqueria la Bucqueria la Bucqueria es luchadora Bucqueria esforcada para combatir la nutrición, madres organizadas en esta importante labor, Federación de Comedores y Palud Presente. Los comedores de la Federación de Vencería, representada por cinco hogares, señoras y señores, Asociación de Coordinadora Distrital, de Organizaciones Sociales de Base, Club de Madres y Comedores Populares de Vencería, mujeres luchadoras, y el reflejo del sacrificio para lograr sus objetivos, esta es, y representada por Inés Romero de Suyón, y conformada por 38 comedores y clubes de madres, señoras y señores, la histórica Asociación Coordinadora de Clubes de Madres y Comedores Populares de Vencería. A continuación, las organizaciones sociales de base, hoy integrados por los clubes de madres y comedores a nivel de la Panamericana Norte, liderados por el bloque de Martínez Trinidad, guía los reyes, Keiko Sofía, 12 de octubre, ampliación de la generación, la mujer sabia y que modifica su casa, la amanecia con sus manos, la de arriba, Clubes de Madres y Comedores, Panamericana Norte. Panamericana Norte. de hombres y mujeres, en convocación de servicio, hoy por hoy, siempre apoyando al vecino, al servicio de su comunidad, la delegación de Serenazgo de Ventanilla. Un compromiso también con la seguridad de todos los vecinos, niños, jóvenes y adultos, un compromiso importante que tiene el Serenazgo de Ventanilla. Licto representante de la Agencia de Seguridad Ciudadana, a través de un trabajo coordinado también con nuestra Policía Nacional del Perú, la delegación de hombres y mujeres que conforman el Serenazgo de Ventanilla. Por ese desfile y la fiesta de la Peronía, que es en Ventanilla TV. ¡Gracias! 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 Avenida Histórica Pedro Beltrán para ovacionar y disfrutar esta magnífica presentación del File Cívico Escolar 2019 Se va acercando la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú Nos vamos preparando para poder ver a las organizaciones invitadas como la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra Hoy más que nunca integrado Es el pueblo hecho ley La seguridad ciudadana somos todos Inmenso el compromiso señoras y señores para recuperar la paz y la tranquilidad el orden interno en nuestra patria Son los héroes anónimos que las 24 horas del día aprendan sus vidas en defensa de la integridad Son policías de corazón por vocación noble y leal Ahí está la Policía Nacional del Perú La tradición de los heroicos policías del ayer dan su juventud con agnegación patriotismo y lealtad para servir con fe y honor en la gloriosa Policía Nacional Es el pueblo hecho ley por el orden interno por la vida y la paz La Policía Nacional del Perú ha sido su paso marcial por el estado oficial Siempre habrá un policía presto a servir listo a morir por el Perú Es el paso firme y callarlo señoras y señores Monorte y divisa Dios la patria y la ley instruyendo un mañana soberano y triunfal es la Policía Nacional del Perú Con policías de corazón vocación noble y leal la tradición de los heroicos policías del ayer Ahí están nuestros héroes anónimos que luchan en el fragor diario con su juventud abnegación patriotismo valor lealtad para servir con fe y honor a la gloriosa Policía Nacional Divín Cribentanilla División Especializada que tiene como misión investigar denunciar y combatir la delincuencia común y el crimen organizado en los campos del delitos comunes y especiales como el delito contra la vida el cuerpo y la salud contra el patrimonio búsqueda de personas desaparecidas y secuestros entre otros delitos y el crimen y el crimen la región policial del Callao es una policía proactiva moderna y eficiente Desfilando entonces por esta fiesta de la patria y tú lo ves en íntegro, minuto a minuto, segundo a segundo, paso a paso vibras con el medio de comunicación digital y el medio de comunicación más influyente de todos los distintos ventanillas de TV, el verdadero espíritu de las fiestas patrias. Seguridad e investigación, el escuadrón de emergencia, esta emblemática unidad de la Policía Nacional del Perú, está integrada por la unidad de emergencia, rescate y halcones que tiene como tarea fundamental salvaguardar la integridad de la vida humana en situaciones de peligro, combatiendo y previniendo la delincuencia, patrullaje motorizado intenso. Es, señoras y señores, los policías que sirven a la patria con el corazón, con vocación doble y ideal, con la tradición de los heroicos policías de la IAE. Entrega y ofrendan su juventud con antelación, con patriotismo y lealtad para servir con fe y honor. Seguimos viendo a todo el estragamento de la Policía Nacional del Perú, que por primera vez se inventaría de fila con todo su estragamento. La dirección de tránsito, transporte y seguridad vial, con el órgano técnico normativo. De carácter sistémico a nivel nacional, es la encargada de hacer cumplir las leyes, fiscalizando el control. Estamos próximos a él, estamos viendo ya a los motorizados. Y pelotonal en la vida pública, así como su cumplimiento, garantizando y regulando el tránsito en las vías. A la Policía de Tránsito, vemos acercándose ya por esta avenida. Las principales vías que dan acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El escuadrón de emergencia, esta emblemática unidad de la Policía Nacional del Perú. La Policía de Tránsito también se hace presente aquí. Por primera vez, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra desfilando por la avenida de la peruanidad en este desfile cívico, patriótico central. Y que por primera vez, tú lo ves, es una cobertura realmente extraordinaria con todos nuestros equipos desplegables a través de Ventanilla TV. Por primera vez, en la historia del distrito, un medio de comunicación que lleva en HDI, en íntegro, toda la magia del desfile cívico, jodal, patriótico, aquí en Ventanilla. ¡Viva! 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 Clingo de nuestro Perú, enfrentaron su sangre y la vida en defensa de su integridad. ¡Victoria para la amada patria y hermosa nación! ¡Por la grandeza de su raza Inca y la nobleza de su corazón! ¡Gloria eterna a los defensores que volaron a la eternidad en las alas de la roja y blanca, cual flamencos del sueño inmortal! El reconocimiento del jubiloso y palpitante pueblo de Ventanilla para la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú. Y así conmina entonces su participación de la Policía Nacional del Perú. Su banda se va retirando ya, recibiendo los honores de los invitados especiales de las autoridades. Ella va a haber presentado un bonito desfile, un bonito desplazamiento para beneplácito de muchos niños, sobre todo que han llegado hasta aquí, hasta la avenida de la Peruanía, la avenida Pedro Viltrán. Todos los peruanos tenemos la obligación moral de acudir al llamado de la patria, defender nuestra soberanía con gratitud, heroísmo y valor. El soldado peruano en acción de un pueblo y su fuerza armada, siempre unidos, siempre alertas para arrojar a cualquier invasor. Cuando partimos en el centésimo, no quesimo cabo, la diversión de la independencia del México, significó la independencia de todo México. Señoras y señores, 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 señores. la histórica avenida Pedro Beltrán, pero es anónimo, el cuerpo de serenazgo de la Municipalidad de Ventanilla, gritando con honor y lealtad el estandarte bicolor. Con vecinos capacitados para defendernos y protegernos las 24 horas del día, 631-1414, el número de la Central de Emergencias, o asterisco 5000, las 24 horas del día, y está haciendo su desplazamiento con todas sus unidades, con la que cuenta. Es el serenazgo de Ventanilla, buscando un distrito mejor cada día, listos y prestos a atender a nuestra ciudadanía durante las 24 horas. A través del patrullaje virtual de la Central de Cámaras de Video Vigilancias, que se ha ampliado y se descentraliza, señoras y señores, es la Seguridad Ciudadana, tarea de todos. El serenazgo de Ventanilla. Ahora vamos a ver a los bomberos voluntarios. La Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú. Vamos a los bomberos voluntarios del Perú, haciendo su desplazamiento por este desplazamiento. La Compañía de Bomberos de Nuevo Progreso, la Compañía de Bomberos de Ventanilla, teniente CBP, Lorenzo Giraldo Vega, número 75. La Compañía de Bomberos de Nuevo Progreso, Adolfo Martín Quiglioán, número 207. Y la Compañía de Bomberos de Pachacunde, número 232. Ahí están los bomberitos de Ventanilla y de Pachacunde. La Compañía de Bomberos de Ventanilla, número 75. Úvidamente representado por su primer jefe, la Teniente Brigadier CBP, Carmen Luisa Morón del Carpio. Jugada un 10 de agosto de 1986, y estando próximos a cumplir 33 años de fundación al servicio de la comunidad ventanillense. Los bomberos del Callao Norte cuentan entre sus miembros con personal profesional capacitado en la lucha y extinción de diseño. Rescaten accidentes vehiculares, rescaten espacios confinados y ríos. A los bomberos voluntarios, en Perú y en las distintas compañías, que hay en eso distinto. Tanto en la zona norte, como aquí, en la zona centro de Ventanilla, así como en Pachacunde. Día a día, la BOR atiende todo tipo de emergencias a través de la central telefónica 116, procurando estar en servicio las 24 horas y los 365 días de año. Cuenta con un parque autónomo renovado, con vehículos modernos, con unidad combinada para saltes contra insomnios y respete de víctimas. La aplicación norteamericana marca Esparta, con capacidad de mil galones de agua y equipos energizados, como sierras de corte de metal, martillos de monelores de concreto, expansores hidráulicos para metal, y fíjidos, y fíjidos, que se hace presión de caminos de estas lotes de cuerdas, en el escándalo de espacios de difícil acceso. Sistema de eliminación, en el hogar de Somosco, en el hogar de Guadalajara, y un hogar de un hogar de 177, un hogar de mayor, un hogar de sol, un hogar de un hogar de un hogar de un hogar en esta atribución, un hogar de un sediente, un hogar de un hogar de un hogar de un hogar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias por ver el video! 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 urbanización, la base de ventanilla y de todo el distrito. Resaltamos esta muestra de desprendimiento de nuestras altas autoridades que estrechan sus manos con el generoso pueblo ventaniense. Hoy toda ventanilla se viste de rojo y blanco cuando estamos a puertas de conmemorar el 198 aniversario de la independencia nacional del Perú. Impresionante este desfile cívico-escolar, señoras y señores. El reconocimiento del pueblo de Ventanilla a la gloriosa Marina de Guerra de Perú y la persona del almirante Fernando Raúl Cerdán Ruiz Comandante General de la Marina de Guerra de Perú se retira entonces de este desfile cívico-escolar y militar, por supuesto, porque ha sido trasladar un poco de la parada militar del 29 de julio a Ventanilla. En la persona del general Policía Nacional del Perú, Edgardo Garrido López, jefe de la región policial del Callao. Se retira entonces para solo quedarnos con la autoridad de DIL y procedería a terminar con lo que es este desfile. Ahí lo estamos viendo. Excelente la mañana, jubilar, este desfile cívico-escolar. En breve, en instantes, sabremos los galardonados. Segundo segundo, crece la emoción. Primer puesto, tanto institución inicial, primaria y secundaria. El reconocimiento a nuestras distinguidas autoridades. Que luchan por ir a la competencia regional, por supuesto, a dejar el nombre de Ventanilla en alto. Presidiendo la presente ceremonia, el señor alcalde de Ventanilla, el señor alcalde de Ventanilla, doctor Pedro Espadaro Félix. ¡Gracias! Momento crucial, altamente emotivo. ¡Gracias! 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 Invitamos al señor alcalde de Ventanilla, doctor Pedro Espadaro Félix. Al director de la UGEL Ventanilla, magíster Julio César Castillo. Vemos los premios que se van a entregar, por supuesto, a los ganadores de este desfile. Recordamos que estamos conmemorando también el 50 aniversario de Ventanilla y ustedes están viendo en imágenes los premios que en breve serán entregados a los mejores colegios que han participado en este gran desfile que tú lo has vivido, por supuesto, a través de Ventanilla TV. ¿Se ve a ver cómo se centraron los incentivos con este gran desfile? ¿Vale? Qu-Valló, la felicidad es el gran desfilell? ¡Vale! 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 Terminamos a ver como el avidor de Ventanilla, Enorme la emoción señoras y señores Vamos con la premiación Vamos inmediatamente con la premiación Amigos, atentos Crece la emoción señoras y señores Resultados Nivel inicial privados Tercer puesto Institución educativa Jack Taller Reconocimiento del público Y de nuestras autoridades Para el tercer puesto Jack Taller Se ve el tercer puesto De este desfile central 2019 Representantes De la institución educativa Jack Taller Segundo puesto El reconocimiento del público Para el representante Del Dan Daller Hace entrega El prefecto Del Callao Exclusiva celebración Señoras y señores 198 aniversario De la independencia del Perú Segundo puesto Institución Segundo puesto Educativa Inicial privado Es para Harry Sullivan Se lleva el segundo puesto Entonces Felicidades para ellos Reconocimiento De las autoridades Y el generoso Público De ventanilla Se va acercando El representante De la institución Educativa Colegio matemático Harry Sullivan Otorga el gallardete Honor al mérito Magister Julio César Castillo Carrión Director De la UGEL Bendaní ¡Mandina! Pues en la premiación Vamos a conocer El flamante Primer puesto El reconocimiento Del pueblo de ventanilla Para La institución Harry Sullivan El primer puesto Institución educativa Privada El premio De los 50 años De ventanilla Es para Institución Educativa Marcelino Champañá Marcelino Champañá De Ciudad del Deporte Se lleva entonces El primer puesto Felicidades para ellos Otorga premio Honor al mérito El señor Alcalde de ventanilla Doctor Pedro Espadaro Félix Alegría inmensa Y emoción En esta mañana Conmemorativa Impresionante Vamos a conocer Ahora A los Tercer Segundo Y primer puesto De nivel inicial Público El reconocimiento De las autoridades Y al pueblo Para Marcelino Champañá Que se lleva El primer puesto Nivel inicial Privado Señoras y señores Ni siquiera Concurrencia En estos momentos Apreciamos En el cielo De ventanilla Surcando El cielo De ventanilla El helicóptero S-145 De fabricación Francesa El más moderno De nuestra región Diseñada Para operaciones Aéreas De rescate En montaña Y evacuaciones Aeromédicas Vamos a apreciar Y seguida Concurrencia Invitados Todos El helicóptero S-145 Que está surcando Los cielos De nuestro distrito De ventanilla Actualmente Contamos Con cinco helicópteros Distribuidos En todo el Perú Y puestos A disposición De las necesidades Árguidas De nuestra aprobación La aviación Policial Cuentra con cuatro Helicópteros MI-17 De fabricación Rusa Que opera En la sierra Del Perú Con capacidad Para 26 pasajeros Y aquí está Este moderno Helicóptero S-745 De fabricación Francesa Surcando El cielo De ventanilla La estrecha relación Que existe entre El pueblo heroico De ventanilla Y nuestras fuerzas Armadas Inicial Público Fallo Único E inapelable Tercer puesto Institución Educativa Número 76 Fe Y Alegría Fe y Alegría Será el tercer puesto El conocimiento Del pueblo Estadillense De nuestras Distinguidas Autoridades Representante Educativa Recibe El gallardete Honor Al mérito De parte Del prefecto Del callao José Luis Valencia Alibus Segundo puesto Segundo puesto Segundo puesto Se lo lleva La institución Educativa Número Número 60 Número 60 Entonces lleva el segundo puesto Felicidades Legendaria Institución Educativa De la ciudad Capital Satélite De Pentanía Institución Educativa Número 60 Otorga El premio Honor Al mérito Gallardete Magister Julio César Castillo Carrión ¿Dónde está El reconocimiento Del pueblo De Ventanilla A la institución Educativa Número 60 A la institución A la institución Número Inicial Público Al margen De los gallardetes Y gonfalones El Estado Otorgando Otros premios De suma Importancia Para el desarrollo Y la eficiencia Educativa De cada una De las instituciones Que han alcanzado El primer Segundo Y tercer Puesto Acto De reconocimiento Por parte De lo Honorable Cuerpo De regidores De Ventanilla Y del Burgo Maestre Doctor Pedro Espagaro Phillips De rojo Y blanco Se viste El distrito Más extenso De la provincia Constitucional Del callao Ventanilla Querida Primer Repuesto No hay tiempo Para más Señoras y señores El primer Repuesto Se la lleva La institución Educativa Número 126 126 Se ve el primer Puesto Felicidad Para ellos Donde está El reconocimiento De Ventanilla El distante De emoción Júbilo Y alegría El entendimiento De las fiestas Patrias Se van Acercando Representantes De la institución Educativa Inicial Número 126 Primer Puesto El señor Alcalde De Ventanilla Otorga El gonfalón Tradicional El comisario De Ventanilla Comandante Policía Nacional Del Perú César Rojas Reiteramos Que al margen De los gallardetes Y gonfalones Se otorgan Premios De enorme Trascendencia En el desarrollo Y de la Eficiencia Educativa Por parte De la Corporación Edil De Ventanilla Ahora sí Vamos a conocer Al tercer Segundo Y primer Puesto Instituciones Educativas Nivel Primaria Crece La emoción Tercer Puesto Nivel Primaria Privado Se lo lleva Institución Educativa Marcelino Champañón El reconocimiento Generoso Pueblo De Ventanilla Nuestras Distinguidas Y altas Autoridades En esta Mañana Singular Repusiva Inolvidable Impresionante Apoteósica Tercer puesto Instituto Institución Educativa y el pueblo de Ventadín. ¡Segundo puesto! ¡No hay tiempo para más! ¡Levantará el gallardete de honor al mérito! ¡La institución educativa privada! ¡American High School! ¡American High School! ¡El reconocimiento y generoso pueblo de Ventadín! ¡Privados! ¡Al American High School! ¡Segundo puesto! ¡Otorga a gallardete de honor al mérito! ¡Magíster Julio César Castillo Carrión! ¡Director de la UGEL Ventadín! ¡Qué fuerte! ¡Invitamos a los representantes de la institución educativa privada American High School! ¡El reconocimiento del generoso pueblo de Ventadín! ¡Para la institución educativa American High School! ¡Segundo puesto! ¡Vamos a conocer el flamante primer puesto! ¡Coméntenos quién creen que va a ganar el primer puesto! ¡Horga a gallardete de honor al mérito! ¡Públicas con privada! ¡Primaria como el secundario! ¡Director de la UGEL Ventadín! ¡Estaremos leyendo sus comentarios en breve! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias American High School! ¡Muchas gracias! La ciudad de Ventanilla por los 50 años, desfile central 2019, primer repuesto, late fuerte el corazón señoras y señores, se lo lleva la institución educativa privada, Harry Zulidan, en Arbola, y Don Palom, Municipalidad de Ventanilla, otorgará el Don Palom, tradicional, el comisario de Ventanilla, el comisario de Ventanilla, mandante PNP, César Rojas, y el alcalde de Ventanilla, don Pedro Espadaro Félix, del primer puesto, con los premios establecidos por el Consejo Distrital de Ventanilla. Premios reiterados que servirán para hacer eficaz la excelencia en la educación de los estudiantes representados por las autoridades educativas y que logran el tercer, segundo y primer puesto en este desfile. Primaria Públicos. Primaria Públicos. Pasan los segundos. Crece el nerviosismo y late fuerte el corazón. Primaria Públicos. Tercer puesto se lo lleva la institución educativa 51-16, divino, creador. Crece el nerviosismo y late fuerte el corazón. Reconocimiento para el tercer puesto, divino creador 51-16, primaria Públicos. Otorgará Gallardet de honor al mérito, el señor José Luis Valencia Olivos, prefecto del Callao. ¿Dónde está el reconocimiento de Ventanilla, querida? A ver, la gente está comentando. Dicen que el Fátima y Belén campeonarán en el nivel secundario a Públicos. Díganos cuál es su colegio preferido en el nivel primaria Públicos. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Segundo puesto. Primaria Públicos. Momento emotivo, tal vez crítico, pero estelar e inolvidable. Se lo lleva la institución educativa Antonio Raimondi. El reconocimiento de toda la ciudadanía ventaniense a la institución educativa Antonio Raimondi de la ciudad Antonia Moreno de Cáceres, mérito al segundo puesto. Otorgará Gallardet de honor al mérito, Magíster Julio César Castillo Carrión, director de la UGEL Ventanilla. La directora de esta prestigiosa institución se acerca a recibir Fátima Belén, Magíster Esperanza Díaz Arnau. Las felicitaciones por el mérito del segundo puesto. Donde está el reconocimiento de ventanilla. Vamos a conocerlo en breve. Porque hoy somos los segundos de reconocer que hoy serán los amores. Señoras y señores. Crece la emoción. El primer puesto. Nivel primaria. Colegios públicos se lo lleva. Primer repuesto. Se lo lleva. La institución educativa. Virgen de Pátima. Primer puesto. Felicidades. El reconocimiento del pueblo de Ventanilla, la emblemática y la institución educativa del primaria. Virgen de Pátima. El comandante de la Municipalidad de Ventanilla. El comandante de la Policía Nacional del Perú, César Rojas. Comisario de Ventanilla. Otorga premio especial. El señor. Alcalde de Ventanilla. Doctor Pedro Espadaro Félix. ¿Dónde está el reconocimiento de Ventanilla? El colegio Virgen de Pátima. Primer puesto. Instituciones educativas públicas. Nivel primaria. Pasamos ahora a lo que todos también esperan, que es el nivel secundario. Que vive el Perú. Que vive el distrito de Ventanilla. A portas de conmemorar el 198 aniversario de la patria. Estaremos transmitiendo nuevamente en íntegro el desfile cívico-escolar central de Ventanilla 2019. Para que ustedes vivan las fiestas patrias. Reviviendo esta emocionante fiesta de la peruanidad. Vamos con el nivel secundaria. Ahora sí. Privados. Llegó la hora del nivel secundaria. Secundaria privados. Agárrense fuerte, señoras y señores. Secundaria privados. Tercer puesto. Se lo lleva. La institución educativa. Escuela hogar. Reconocimiento del pueblo ventanillense para la escuela hogar. Tercer puesto. Tercer puesto se lleva escuela hogar. Se van acercando, señoras y señores, los representantes de la institución educativa Escuela Hogar. Segunda lugar privados. Felicidades para ellos. Ofusivo el reconocimiento de Ventanilla para esta prestigiosa institución educativa Escuela Hogar. Secundaria privado. Tercer puesto. Otorgó Gallardete honor al mérito el señor José Luis Valencia Olivos, prefecto del Callao. Segundo puesto. Se lo lleva. La institución educativa. ¡Jerry Zuliva! Mérito. Esta prestigiosa institución educativa privada en el nivel secundaria. Segundo puesto. Otorga Gallardete honor al mérito. Magister Julio César Castillo Carrión. director de la UGEL Ventanilla. ¡Felicidades! ¡Felicidades para el Harry Zuliva, que sería el segundo puesto en secundaria! Feria. ¡Felicidades para el Hom�� culpando propiedad Wilco, que es el segundo puesto! Señoras, señores. No hay tiempo para más. ¡Felicidades para el Pará! ¡Felicidades para el Pueblo 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 Pueblo! Primer puesto. ¡Felicidades para el segundo puesto! estelar, inolvidable, apotiósico, la institución educativa, América. América se da el primer puesto en nivel secundario privado. Hay que recordar que el CONFALON lo otorga el Comandante Policía Nacional del Perú, César Rojas, comisario de Ventanilla, y el premio, el señor alcalde, doctor Pedro Espadaro Filipe. Recordar que todos los ganadores del primer y segundo puesto de secundaria, privados y públicos, nos representarán, y primaria también, el próximo jueves 25 de julio, en el desfile en la provincia constitucional del Callao. Reconocimiento, el generoso pueblo de Ventanilla, la American High School. Ahora vamos con el nivel secundaria, pero público. Derraman lágrimas de emoción, de alegría, de exclusividad, de patriotismo. Enorme tarea para representarnos en el Callao, el segundo y primer puesto. Señoras y señores, agárrense fuerte, secundaria público. Tercer puesto. Tercer puesto, se lo lleva, secundaria pública. Se lo lleva, la institución educativa, Víctor Raúl Haya de la Torre. Raúl Haya de la Torre, se da el tercer puesto. Felicidades para ellos. El respaldo de nuestros conciudadanos ventanillenses, para el tercer puesto, secundaria públicos, la institución educativa, Víctor Raúl Haya de la Torre. Otorga el gallardete de honor al mérito, el señor José Luis Valencia Olivos, prefecto del Callao. El respaldo de Ventanilla a nuestros jóvenes, de la institución educativa, Víctor Raúl Haya de la Torre. Ellos recogiendo su gallardete, del tercer puesto. Felicidades para todo el alumnado, del Víctor Raúl Haya de la Torre. Una serie de actividades festivas. Recordemos entonces que el primer y segundo puesto, tanto de instituciones públicas como privadas, de nivel primaria y secundaria, disputarán en el destino regional, el próximo jueves 25. Mucha suerte para todos ellos. Reconocimiento, señoras y señores, del pueblo de Ventanilla y nuestras distinguidas autoridades. Crece la emoción. No hay tiempo para más. También nos representará el próximo jueves 25, en la provincia constitucional del Callao. Segundo puesto. Se lo lleva. Aunque usted no lo crea. La institución educativa. Segundo puesto. Nuestra señora. Nuestra señora. Segundo puesto. Alma mater del distrito de Ventanilla. Enorme responsabilidad. Policidades para el segundo puesto. Segundo puesto. Meritorio. Meritorio. Nivel secundaria. Lágrimas de emoción. ¿Dónde está el reconocimiento al alma mater de Ventanilla? Ubicada en la ciudad capital. Ciudad satélite de Ventanilla. ¿Dónde late un corazón beleniano? ¡Late un corazón ventanillense! El reconocimiento efusivo de nuestros conciudadanos ventanillenses. ¡Primer repuesto! ¡Primer repuesto! ¡Primer repuesto! ¡Se lo lleva! ¡Agárrense de las manos! La institución educativa El martir José Olaya Se da el primer puesto Contrató pronóstico José Olaya Primer puesto Felicidades para ellos El martir José Olaya Lágrimas de emoción Descúbilo Enorme responsabilidad Entrega el buen falón Mérito del primer puesto El comandante de Policía Nacional del Perú César Rojas Comisario de Ventanilla Entrega el premio Honor al mérito El señor alcalde Doctor Pedro Espadaro ¡Oraya! 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 ¡Oray Señoras y señores, el aplauso generoso y a nombre de la Municipalidad y Primal de Metanía, el honorario del cuerpo de regidores, el señor alcalde de Pagano, muchísimas gracias a esta demostración de fe y de lealtad a nuestros símbolos patios conmemorativos, al centésimo, novedadésimo, octavo aniversario de la independencia del Perú. Alcalde, alcalde, sus impresiones el día de hoy. Bueno, creo que todos hemos tenido la misma impresión, ha sido una mañana gloriosa, mire, son casi las doce del día y ya estamos culminando el desfile, lo que de repente antes acababa a las cuatro de la tarde, hoy es a las doce del día, un desfile en donde se ha dado muestra no solamente de civismo y de amor a la patria, donde han participado los colegios de nuestro distrito, pero además, por supuesto, las instituciones invitadas, además de la Policía Nacional y nuestra Marina de Guerra del Perú, que el día de hoy ha tenido también un reconocimiento por parte del pueblo de Ventanilla. Sí, por supuesto, bueno, eso ya obviamente depende de la calificación también. Desde las cinco de la mañana están desplazándose las unidades, han venido nuestros exmarinos o retirados de la Marina, que son parte, por supuesto, de la organización naval, de la organización Pedro Cueva, están felices de haber estado en un desfile en donde ha participado de manera, y además han cerrado con broches de oro, su institución. Por supuesto que sí, tenemos un convenio firmado y estamos trabajando en ello. Y una gran participación de la ciudadanía. Por supuesto, en toda la avenida Pedro Beltrán, se ha dado cita en forma ordenada, en forma muy entusiasta participando de este desfile. ¿Cuál es su mensaje para fiestas patrias, para todos los ventanillados? Un feliz veintiocho para todos. Vamos a tener varias actividades de aquí todavía hasta veintiocho de julio, y que esperamos que todos puedan participar. No tienen que salir de Ventanilla. En Ventanilla van a encontrar muchísimas cosas, pero sobre todo lugar seguro, agradable, para disfrutar los días feriados, festivos, en familia. Esto se va a convertir en tradición para los próximos desfiles de los próximos años, para ver a instituciones tan importantes como la Marina de Guerra y la Policía. Creo que todo lo que estamos haciendo es marcar un hito para que justamente en los próximos años sean mejor cada día. Muy amables. Ahí se está retirando el alcalde del distrito, Pedro Espadares. Ahí se va. El alcalde se está retirando ya. El alcalde. Ahí se va el alcalde. Pedro Espadares. Y de esa manera, pues, mira, entonces, las celebraciones por fiestas patrias aquí en nuestro distrito se retira. Y, por supuesto, nosotros agradecidos por toda la transmisión, por todo lo que ha acontecido esta festividad. Quiero agradecerles a todos. Mis compañeros, ¿me pueden acompañar en breve? Hemos tenido realmente un despliegue técnico sin igual. Así como, este desfile, le doy la dicha y el placer de decir que por primera vez en el distrito, un medio de comunicación le lleva en noche y sin interrupción, todo el desfile psíquico escolar central. Y por tercer año consecutivo que me toca cubrirlo a mí, estoy muy satisfecho. Y también con mis compañeros. No sé si están por ahí. Vamos a tratar de ubicarlos, ¿verdad? Pero quiero agradecer absolutamente a todos y a toda la población y a toda la gente. No sé si podemos traer a un colegio ganador de repente, al América o a cualquier otro colegio, para conocer sus impresiones o a cualquier otra autoridad. Se están retirando ya las autoridades. Y, por supuesto, agradecerle a ustedes. Agradecerle a todos y absolutamente a cada uno de ustedes que nos han hecho líderes en sintonía. Una vez más. Líderes en sintonía porque Ventanilla TV vino trabajando, no desde ayer, no desde hace una semana. Vino trabajando desde hace muchas semanas para llevarle lo que hoy ustedes han visto a través de las redes sociales, a través de cable Ventanilla, a través de su Smart TV. Así que, muchísimas gracias para todos ustedes. Vamos a tratar de entrevistar a algunas autoridades. Ahí se está yendo el comandante. Comisario. Feliz Fiesta Patrias. Para toda la población de Ventanilla. Ahí se ve el comisario de Ventanilla, César Rojas Durán. Y, por supuesto, vamos a tratar de entrevistar a alguna otra personalidad que pueda venir aquí hasta nuestro sitio final. Final, hemos tenido la cobertura en íntegra, en íntegra, en HD. Así que quiero agradecer, voy a tomarme el tiempo a agradecer a todos mis compañeros que nos han acompañado hoy día. Quiero agradecer, por supuesto. Vamos a tratar, estamos en vivo. Le pido, por favor, a mi productor, si podemos, algunas personalidades, algunos, algunos, se están acercando algunas autoridades, también se los pueden llamar para que los hagan aquí al sitio central. Así que queremos agradecerle. Quiero agradecer a todos nuestros auspiciadores. Quiero agradecer a nuestros compañeros, a Ruth, a Ruth Dolores, a, por supuesto, a Abel Torres, quiero agradecer a Aldo Ramírez, a Sara Ruitón, a Marco Mosso, quiero agradecer a Breyle Ocaxio, quiero agradecer a Osvaldo Barreto, y, por supuesto, a la cabeza general, al director general, Carlos Torres, que nos hemos encargado de llevarle, el día de hoy, en íntegro, todo el desfile de fiestas patrias, porque así queremos cerrar las celebraciones de las fiestas patrias con todos ustedes. Y, por supuesto, muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores, mira, aquí tenemos una hojita, porque son tantos, tantas empresas, muchas personas de repente dicen cómo se sostiene Ventanilla TV, Ventanilla TV se sostiene gracias a emprendedores ventanillenses, que creen en el trabajo de nosotros día a día, y nos hacen crecer como canal. Quiero agradecer a Famigma, contratista general de SAC, Clínica Dental, Odonto Lían, Hogar Moderno, Institución Educativa Privada, San Agustín, Fogón Rústico, Restaurante, Antiguidad de Retrogar 81, Undetalle.pe, Delivery, Ya, Atirrina Embutidos, Mobile Shop, Centro Odontológico Salud Dental, Cocoro Restaurante, Chifa Guilufá, Academia Premilitar y Policial, Almirante Miguel Grau, Seminario Ventanilla, Clínica Veterinaria Satélite, Restaurante Marcelita, Institución Educativa Privada, Colegio Alfa, Clínica Dental Horizonte, Institución Educativa Privada, Guía Divina, Zoom Discotec, Caradoque La Noche, Clínica Dental Ferrera, Instituto Salomé, Fisio Land, Centro de Terapia Física y Estética Integral, Cevichería de Jibarito, Gastrosalud Nazareno, y a todos los que apoyan los distintos programas, y de manera honrosa también, a el Imperio Barbershop, que se encargó de mi imagen el día de hoy. Quiero yo buscar, si hay alguna personalidad, sabemos que las personalidades están más, más, más un poco al fondo, no sé si podemos llamar al Teniente Alcalde, estamos con una cámara móvil, sí, ¿a quién vamos? ¿A quién van a? Bien, entonces, van a entrevistar en breve a los ganadores, ¿verdad? Y luego, volvemos con el final, vamos a darle paso a nuestro compañero Carlos Torres, también nuestro director. Gracias por el paso del recito, estamos ya en vivo, con el cierre de esta gran cobertura especial, gracias a todos, todos los especiales que están sumando a la cobertura, vamos a enfocar a todos los ganadores que están ahorita, están con todas las celebraciones correspondientes, a este gran premio de fiestas patrias, vamos a ingresar por esta parte de los ganadores, para poder, con la celebración, hacer una entrevista correspondiente, y también a los vecinos para coordinar, para conversar, qué es lo que le ha parecido este desfile, que ha acabado de una forma más ordenada, a tiempo, y vamos a conversar con el consuelo, y también ganadores indiscutibles, en primer lugar, secundaria. Una barra para secundaria, una barra, una barrita para funcionaria, una barrita. Para 20 net TV, profesora, cuéntenos, felicitaciones por este primer puesto, ¿cómo se siente usted de ganar este premio? Bueno, la verdad muy contenta, los chicos han dado todo de sí, y somos el primero, ¿no? ¿Cómo no te voy a querer? 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 Estamos aquí con la directora también, con mucho gusto, profesora Torres, ¿qué tal? Mucho gusto, directora, felicitaciones, en primer lugar, por este rayarrete, ¿cómo se siente usted a través de este premio que ha ganado? El colegio se siente muy contento, somos una familia muy unida, la familia Olayina, allá en Pachacute, hemos recuperado, también el antiaño pasado nos fuimos al Callao, y esa vez también vamos a dejar bien representado al distrito de Ventanilla. Nosotros vamos a seguir también el día jueves, ¿no? La regional, para que también Ventanilla deje en alto todo el Callao. Sí, por supuesto, estamos muy contentas, gracias a nuestros instructores, a nuestro docente de música, y también a todo el personal. Nosotros somos cien trabajadores en la institución, y estamos muy orgullosos, y me siento orgullosa de pertenecer a esta plana docente, directiva de Lolaire. Muchas gracias, profesora, felicitaciones. Vamos a coordinar con otros colegios también, con otros colegios también de secundaria, quienes han salido victoriosos el día de hoy, el Américas, el Belén, y diferentes colegios también que han tenido, que han tenido el día de hoy como resultado final, ganadores y van el día jueves a la regional en el Callao. Van a competir con varios colegios, ¿no? También del Callao emblemáticos, y estaremos también nosotros con la gran cobertura el día jueves. Con la gran cobertura el día jueves por Ventanilla TV. El día de hoy, sin conocida, como todo. ...de este desfile cívico escolar central. Chicos, nos encontramos hace unos días, tan solo fue el martes cuando ganaron el primer puesto, y no lo podían creer. ¿Hoy pueden creer que han ganado el primer puesto a nivel de todo Ventanilla? Sí, es una emoción grande, en verdad. Por favor, ven para que muestres el premio que se han llevado, y que por supuesto el 25 ustedes van a ir a representar a nuestro distrito, a la regional, ¿verdad? Claro, este, vamos a demostrar el trabajo que venimos haciendo. Bueno, este, agradezco mucho al instructor Lobatón, y a nuestros compañeros del colegio José Olaya, y vamos a dejar el nombre en alto en la región Callao. Ahí está, chicos, ¿alguien quiere agradecer a su instructor, a sus profesores? Ponte para acá. Un gran agradecimiento a nuestro instructor Lobatón, que se encuentran ahí, y un saludo para la barbería La Nueva y la Ex. Que los dejan todos igualitos para el que pongan. Claro, y así igualitos se van a la regional a ganar. Claro, a ganar, a ganar, a ganar. A darle el top. Chicas, ¿qué tal? ¿Están contentas? Mente positiva. Más que feliz, estamos todos orgullosos de haber ganado este premio. Al principio no lo podía creer, pero ahora sí, gracias. Además que se están llevando el premio en los 50 años de creación de Ventanilla, así que felicidades. Terminen con una burra para que los puedan escuchar todos. ¡A la hora ya siempre! ¡Hola ya! ¡No ganas! Muy bien chicos, felicidades. Vamos con Carlos. Feliz. Es mi último año y tenía que acabar la secundaria, dejando bien, dejando bien el gorro también, como siempre, la imagen de la secundaria, ¿no? Acá, van a la regional, ¿qué esperan el día de hoy? El día jueves en el Callao. El día jueves, darlo todo y poder ganar. Lo único. Vamos a darlo todo en esta pista, vamos a llegar como nunca, y vamos a llegar a romper la utilización nuevamente por todos los cronos. En Ventanilla, jóvenes de 15 secundaria, vamos a comenzar también con el director Juan López Chávez, del colegio, Américas High School. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te sientes el día hoy? Haber ganado ese desfile, ¿no? En secundaria. Ya cierras, tú comienzas en 15 secundaria, ¿verdad? Sí, muy feliz y, bueno, he senciado, he senciado a Victoria, ya bueno, nos vamos al Callao, a darlo con todo. Ah, dejá también en alto el Callao también, no solo en Ventanilla, en el Callao también. Sí, claro, en Ventanilla también, este, claro, todo Callao también, claro, muy bien. Muy bien, felicitaciones también por todo el dolor, mucho gusto, vamos a ir con los del colegio Américas, y también, todos los profesores, directivos del colegio Américas, estamos en vivo, con todos los padres de familia, directores, y con la plana docente del Américas, como usted puede ser en imágenes, la cobertura de todos los. Por supuesto, el señor Pedro de la Cruz, a quien le quiero agradecer una vez más, por darnos todas las facilidades, y hoy culmina la facilidad, bueno, sabemos que culmina el domingo, pero hoy, los desfiles que hemos venido también cubriendo, a través de Ventanilla TV, ¿qué impresiones? Bueno, primero agradecer a todo el distrito de Ventanilla, por la enorme participación, a los centros educativos, y a la oportunidad, ¿no?, que el alcalde nos ha dado, para poder ser partícipes, de este maravilloso, espectáculo de desfile, que ha sido esta fiesta patria, realmente, creo que todo el equipo municipal, ha trabajado intensamente, bajo la dirección de nuestro alcalde, y de acuerdo, como él lo indicó, creo que las cosas han salido bien, ha resaltado mucho la puntualidad, el orden, sobre todo, la responsabilidad de cada uno, de los actores de este desfile, todos en realidad han estado... Su mensaje final para fiestas patrias, por si no lo volvemos a ver... Bueno, yo creo que la única manera, de poder hacer patria, es desde donde estemos, desde el lugar donde nos encontremos, hacerlo mejor, y eso va a hacer, de que nuestra patria siga avanzando, siga adelante, sigamos haciendo y creciendo, como tiene que ser, felices fiestas a todo el distrito de Ventanilla, y sobre todo, al gran equipo de la municipalidad de Ventanilla, que sigue trabajando, para hacer el distrito mejor cada día. Listo, muchísimas gracias, felices fiestas patrias, vamos de nuevo con Carlos, inmediatamente, que está entrevistando a más colegios. La Ventanilla tiene felicidad, a ganar dos puestos, en la secundaria, cuéntanos, cuáles son las expectativas, la emoción que se sienten, en este, haber sido ganador, ganador en Ventanilla. Bueno, toda la familia, padres, alumnos y maestros, muy felices, contentos, resultado de su trabajo, en equipo de todos, hemos logrado, pues, iniciar, primaria y secundaria, tener un puesto, en primaria y secundaria, nos vamos a la región, vamos a ver, hacer lo mejor que se pueda, en el 2017 fuimos campeones regional, en Callao, esperamos ahora hacerlo bonito, presente, hay apoyo a los papás, hay ánimos, hay patriotismo, hay unión como familia de Zulibana, y muy agradecidos con la municipalidad, y con la UGEL, por su organización, la forma que lo han hecho, fuera de los nacionales. Es la primera vez en la historia de Ventanilla, excelente lo han hecho, excelente, excelente. Bueno, esperamos también seguir a la regional, dejar también alto el Callao de Ventanilla, ¿no? Vamos con esa idea, con esa mentalidad, de ser, un colegio que represente con calidad, siempre con bastante disciplina, y un compromiso de patriotismo. Muy bien, maestro, muchas gracias, nos damos felicitaciones, esperemos que dejen también alto Ventanilla, que sé que, así lo haremos, ¿no? Así lo haremos, con el Callao de Ventanilla. Bien, bien amigos, Ventanilla TV, y bueno, este va a haber un reportaje editado, no sé bien, que la próxima semana, vamos a retransmitir, por supuesto, el de Fiestas Patrias, y quiero agradecerle, una vez más, a todos, a todos ustedes, por seguirnos, a todos ustedes, por hacernos líderes, una vez más, por tercer año consecutivo, Ventanilla TV, siendo líderes, en todas las actividades, pero en principal, en esta, que es una jornada importantísima, para nuestro distrito, y por primera vez, en la historia de Ventanilla, un medio de comunicación, le lleva en HD, y en íntegro, esta festividad, quiero agradecer, a cada uno de los miembros, de producción, Abel Torres, Osvaldo Barreto, Ruth Dolores, Sara Ruitón, Ebrelia Caxio, Aldo Ramírez, Miguel Pacheco, y al director, Carlos Torres, por hacer, de esta transmisión, la primera, quiero agradecer, a todos los auspiciadores, y nos vemos, en una siguiente oportunidad, felices fiestas patrias, para todos, les desea la familia de Ventanilla TV, chau.